Nacimiento de la espada demoníaca Capítulo 301 Los soldados del imperio estaban preparados para esa eventualidad. Le abrieron un camino a Noa y se concentraron en defenderse de los sables etéreos que lo rodeaban, no tenían ninguna forma de bloquear sus armas reales. Aprendieron rápidamente. Juzgó Noa mientras entraba al ejército enemigo, sonrió al ver su reacción. Cuanto más se centren en mí, menos estarán de pie. Corrió unos metros y, cuando estuvo seguro de que estaba a bastante distancia de los soldados de la nación Odrea, le inyectó aliento en una de sus inestabilidades y lo dejó caer al suelo. Es movimiento fue suave, fue cubierto por la tormenta de ataques que lo rodeaban y no fue notado por los soldados a su alrededor. La pequeña granada fue armada con éxito y dejada en sus líneas. En veinte segundos, debería poder plantar algunos más. Él era el fabricante de esas armas con inscripciones, sabía exactamente qué tan retrasada sería la explosión con cada cantidad de aliento. N0V3LTR-0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3L-B1N. Continuó a su cargo. La mayoría de los soldados pudieron resistir la ofensiva de Noah, pero algunos de ellos aún resultaron heridos por la primera forma, ese arte marcial todavía estaba en el cuarto rango, algunos soldados azules simplemente no pudieron bloquearlo. Luego, cuando el cronómetro en su mente marcó 5 segundos, dejó caer otra inestabilidad al suelo. La cantidad de aliento inyectada en él era pequeña, correspondía al máximo retraso posible del que era capaz la bomba. Pasaron otros 5 segundos y Noah colocó otra bomba con la misma programación. 10 segundos. 5 segundos después, se lanzó otra inestabilidad. Había 4 bombas en el terreno, justo debajo de los pies de los soldados del imperio. Esta vez llegaron bastante rápido. La intención asesina de Noah aumentó cuando vio dos figuras rojas que venían en su dirección. 4 segundos para estos dos. Noah calculó rápidamente la cantidad necesaria de aliento antes de inyectarlo en dos inestabilidades y dejarlas caer al suelo. Luego, se volvió hacia el ejército de Odrea y comenzó a regresar con sus aliados. Los soldados azules frente a él abrieron un camino mientras los soldados rojos detrás de él continuaban su persecución, sin embargo, la atención de Noah estaba en la cuenta regresiva en su mente. 2, 1, 0. Boom. Precisamente 20 segundos después de que plantó la primera inestabilidad, una explosión resonó cerca de la primera línea de batalla. La explosión fue poderosa, arrojó directamente a cualquier soldado azul que se encontrara en un radio de 3 metros desde su epicentro. Los soldados estaban justo en la etapa líquida, esa explosión tuvo el mismo poder, sus defensas naturales no fueron suficientes para protegerlos de la explosión. Los soldados volaron en el aire, sus piernas habían sido destruidas debido a la explosión, mientras que los que estaban más cerca de la explosión habían muerto directamente. Cadáveres quemados y miembros amputados volaban por todas partes, una simple inestabilidad ya había causado algunas víctimas. Entonces llegaron los picos. Los soldados todavía estaban sorprendidos por la repentina explosión y no tuvieron tiempo de protegerse de las agujas humeantes entrantes. Sus cuerpos fueron apuñalados sin error, todos los cultivadores que sobrevivieron o evitaron la explosión fueron golpeados por ese material afilado de rango 4. Aproximadamente 10 soldados azules cayeron al suelo, sus cuerpos estaban cubiertos de púas y sus rostros mostraban expresiones de sorpresa, todavía no podían entender cómo habían muerto. Juan Inestability mató a más de 15 cultivadores de rango 2 en la etapa líquida. Los soldados rojos que perseguían a Noah fueron sorprendidos por la repentina explosión y dirigieron su atención hacia la vanguardia del ejército. Sin embargo, en ese momento de distracción, las dos inestabilidades bajo sus pies explotaron. Noah había planeado precisamente que detonaran poco después de la primera inestabilidad y los había dejado en el camino de los cultivadores rojos, sabía que una explosión surgida de la nada los distraería por un instante. Esa planificación dio sus frutos. Los soldados rojos seguían corriendo cuando sus cuerpos fueron barridos por una ola de energía caliente. Sus túnicas y cabellos se quemaron en un instante y sus piernas volaron durante ese proceso. Se encontraron en el aire, la sensación de ardor cubrió por completo el dolor de las innumerables heridas que las púas clavadas en sus cuerpos habían creado, todo había sucedido demasiado rápido, ni siquiera podían entender por qué la vida los abandonaba. Sin embargo, murieron de todos modos, sus cuerpos no eran diferentes a los de los soldados azules, solo eran un poco más resistentes. Ser subestimado tiene sus ventajas. Un aura fría irradiaba la figura de Noah mientras inspeccionaba los resultados de sus creaciones. Esas dos inestabilidades han matado a dos cultivadores rojos y 19 azules, la primera granada debería haber producido un resultado similar. Entonces se produjo otra explosión. Los soldados en primera línea aún se estaban recuperando de la primera explosión cuando fueron alcanzados por una segunda. ¡Bum! Faltan dos más. ¡Bum! ¡Bum! Noa escuchó atentamente esos ruidos, quería estar seguro de que las armas habían funcionado según lo previsto. Lo más importante es que quería estar seguro de que habían explotado exactamente como lo había planeado, el retraso tenía que ser perfecto para que esas armas fueran confiables. Sin embargo, las inestabilidades funcionaron perfectamente. La moral de los soldados de la nación Odrea se disparó cuando vieron a Noah regresar sano y salvo a sus filas, se habían beneficiado enormemente de la conmoción creada por sus armas, el ejército del imperio estaba en un estado de completo caos después de todo. Todos los soldados estaban demasiado asustados de que ocurriera otra explosión que se olvidaron de los enemigos frente a ellos. El resultado de ese caos fue una victoria total. Los soldados azules del país Odrea abrumaron por completo a los del imperio, los cultivadores rojos se vieron obligados a intervenir en la batalla para limitar las bajas de su lado, pero aún así no pudieron detener la ola incontenible de cultivadores que se acercaban a ellos. Una amenaza oculta era más aterradora que una visible, el ejército del imperio no podía concentrarse en los enemigos frente a ellos por temor a que hubiera una bomba bajo sus pies. La tercera batalla en la que participó Noah fue incluso más unilateral que la primera. La cantidad de soldados azules que murieron en el lado del imperio era demasiado alta para contarla, los cultivadores rojos tuvieron que intervenir para detener la masacre. Sin embargo, habían perdido demasiados cultivadores, incluso aquellos en la etapa sólida estaban siendo abrumados por la gran cantidad de soldados de la nación Odrea. ¿Qué carajo fueron esas explosiones? Seth gritó desde su posición en la cima de la montaña. Había visto como hasta los soldados azules más experimentados habían muerto bajo el poder de las armas de Noah, realmente no sabía cómo explicaría esas pérdidas a sus superiores. Lissama tuvo un rostro inexpresivo mientras observaba la batalla, estaba haciendo todo lo posible para evitar que apareciera una sonrisa radiante en su rostro. Leo y Luke hicieron lo mismo pero quedaron mucho más sorprendidos que ella. Entendieron claramente el poder detrás de cada una de esas armas, no pudieron evitar aplaudir a Noah en sus mentes. Ese niño merece totalmente el título de Diablo. Leo habló en voz baja, quería mantener esa conversación lejos de Seth. Las armas en sí no son tan poderosas, un hechizo defensivo bloquearía la mayoría de sus efectos. Sin embargo, en realidad llamó la atención sobre sí mismo para enmascarar sus verdaderas intenciones, ¡qué niño tan aterrador! Luke respondió en ese mismo tono, estaba consciente del carácter de Noah pero nunca hubiera pensado que se usaría a sí mismo como cebo para probar sus armas. Los dos protectores no pidieron la opinión de Lisa, ella estaba ocupada fingiendo que todo iba según su plan. Entonces, ¿crees que valen la pena gastar un material de rango 4? Luke le preguntó a Leo, este último era quien controlaba el gasto de cadáveres de bestias mágicas por parte de Noah, él tenía la última palabra sobre ese asunto. Si pueden producir este resultado cada vez, entonces sí, definitivamente valen la pena. De todos modos, no tenemos un mejor uso para ellos. Leo dio su aprobación. El país Odrea había perdido todos sus métodos de inscripción, así como su conocimiento de runas y formaciones. Su único uso de los cuerpos de las bestias mágicas era para la creación de buenas armas, pero las criaturas de rango 3 eran suficientes para eso. Usar materiales de rango 4 para un objeto con inscripciones que podría dañar a los cultivadores rojos era completamente aceptable. El único problema es que el imperio no se limitará a observar cómo masacramos a sus tropas. Después de todo, somos utilizados como campo de entrenamiento, hay un límite en la cantidad de soldados que está dispuesto a perder. La batalla en el valle continuó. Los cultivadores rojos del imperio fueron continuamente rechazados, no pudieron hacer mucho ante la ola de soldados que les lanzaban ataques. Sin embargo, aguantaron. Las batallas entre cultivadores podían durar horas, el sólido aliento en Sudantian les permitía luchar durante mucho tiempo sin gastarse nunca. Se concentraron en defender, sólo tenían que detener la batalla hasta que llegara la noche. Noa corrió libremente en el campo de batalla, la defensa de los cultivadores rojos era firme pero todavía había algunos de ellos que se vieron obligados a abandonar la formación para recuperarse. Por supuesto, no desperdiciaría esas oportunidades. El hechizo temblor mental fue lanzado tan pronto como encontró a un soldado rojo aislado, su mente mantuvo un registro de cada asesinato que logró realizar. 8. Ese número era la cantidad total de soldados rojos que había matado en las tres batallas. Dos murieron durante el primero, dos en este debido a las inestabilidades y los otros cuatro después de que comenzó el ataque. Los efectos sorpresa son los que más me gustan. Sin embargo, no creo que el mes que viene sea tan fácil. Sus pensamientos ya estaban en la próxima batalla. Noa sabía que el imperio crearía proactivamente formaciones de batalla para contrarrestar sus tácticas, no había mucho que pudiera hacer al respecto. Estaré bien el próximo mes, no esperarán que los otros soldados azules estén armados con mis armas. Sin embargo, ¿qué pasa con el siguiente? ¿Qué pasa con el siguiente? N0V3LTR-0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3L-B1N. A menos que pudiera sorprender continuamente a sus enemigos, se vería obligado a esperar su avance antes de alcanzar el número establecido de muertes para su liberación. Tengo toneladas de materiales y todo el tiempo que necesito. Lo que me falta es mi habilidad en el método de forja elemental, pero eso se puede solucionar con ejercicio constante, debería usar mi tiempo aquí para aumentar mi habilidad tanto como pueda, necesito diversificar mis creaciones. La única solución que encontró fue ser impredecible. Defenderse de un arma inusual era fácil, sólo había que entender cómo funcionaba y planificar en consecuencia. Sin embargo, ¿qué tal defenderse de dos de ellos al mismo tiempo? ¿Qué tal tres? Noé tenía el conocimiento de dos palabras, había muchas cosas que éste aún tenía que experimentar. Lo único que lo detuvo fue su inexperiencia en el campo de la inscripción y su limitado conocimiento de las armas. Después de todo, sólo había luchado usando sus sables, no sabía nada sobre los otros tipos de armas. Si armara a los soldados con dos o tres armas diferentes, podrían diversificar su ofensiva según el tipo de defensa que el imperio esté estableciendo, ya puedo imaginar mi próximo prototipo. Noé sonrió bajo su capucha mientras buscaba cualquier otro cultivador rojo aislado. Sin embargo, se habían vuelto demasiado cautelosos con él, nadie más se atrevió a abandonar la formación de batalla defensiva. Los pocos soldados azules supervivientes del imperio hicieron todo lo posible para apoyar a los cultivadores rojos, pero no fueron tan efectivos debido a su bajo número. Las pérdidas del lado del imperio fueron enormes ese día, casi todos los cultivadores azules habían muerto y muchos rojos hicieron lo mismo. Cuando los soldados negros entraron al campo de batalla, fueron rodeados por cientos de cadáveres que mancharon el valle con innumerables charcos rojos. La causa de esa escena se podría encontrar en un cultivador encapuchado que observaba con seguridad las batallas en la cima de las filas humanas. La tercera batalla terminó, confirmando la espectacular victoria de la nación odrea. Casi todos los soldados azules del imperio habían sido asesinados y muchos rojos habían sufrido la misma suerte, el imperio nunca había experimentado pérdidas tan grandes. No se podía evitar, Noa había interrumpido su formación e inculcado el miedo por las inestabilidades en sus mentes, los soldados simplemente no podían concentrarse en la batalla después de eso. Eso fue increíble. ¿Cuándo nos armarás con esas armas? Logan preguntó emocionado cuando vio a Noa salir del valle. Debería tener alrededor de 50 listas de inestabilidades para la próxima batalla. Viste sus efectos, te dejaré la táctica de batalla. Las inestabilidades eran poderosas pero debían utilizarse de la manera adecuada para producir resultados satisfactorios. Noa había estudiado formaciones de batalla en la academia pero siempre había luchado solo, tenía poca experiencia en ese campo. En cambio, Logan fue el capitán designado de los soldados azules, su nivel de cultivo y experiencia lo convirtió en el hombre perfecto para la creación de una táctica de batalla que involucrara las armas inscritas. Tantos. ¿El inventario tiene ni siquiera tantos materiales de rango 4? Las preocupaciones de Logan eran comprensibles. No tenía conocimientos sobre el campo de las inscripciones, pero conoció algunos de los detalles de las creaciones de Noé y era consciente del gasto de materiales preciosos. Un erizón marrón en el cuarto rango tiene suficientes púas para 10 inestabilidades. El inventario tiene suficientes cuerpos para 200 bombas más, cambiaré a otro material después de eso. Noa le explicó la situación y darle a Logan una imagen detallada solo podría beneficiar las próximas batallas. Solo una cosa, necesitarás practicar un poco antes de usar las inestabilidades. Puedo usarlas hábilmente porque soy yo quien las ha creado pero debes tener cuidado, no quiero que me culpen si uno de ellos explota en tus manos. Logan avanzando ante esas palabras. Danos algunas instrucciones y déjamelo a mí, yo me ocuparé de mis soldados. Después de que Logan lo tranquilizó, Noa fue al mausoleo y reanudó su ciclo de entrenamiento y viaja. Realmente estaba usando su tiempo de la mejor manera posible. Su cultivo aumentaba constantemente, su mente se hacía más fuerte y también acumulaba experiencia útil en el método de forja elemental. La continua absorción y uso del aliento en su esfera mental aumentó aún más la velocidad de expansión de su mar de conciencia, nunca había entrenado su mente de manera tan eficiente. Un mes pasó rápidamente. Noa entregó con éxito 50 inestabilidades a Logan y explicó muchas veces la conexión entre la cantidad de aliento inyectada y el retraso de la explosión. Realmente no sabía cómo Logan pretendía usarlos, así que quería estar seguro de que algún soldado descuidado no los haría estallar junto a él. El poder de las inestabilidades era grande, Noa tendría que entrar en la forma demoníaca completa para protegerse de ellas. La verdad es que había logrado forjar más de 50 bombas, sólo podía crear dos inestabilidades por día a principios de mes pero, hacia el final, había aumentado la producción a tres por día. Ese excedente se agregó a su alijo secreto, realmente no le importaba si Leo lo notaba, los necesitaba para su protección personal. Llegó el día de la batalla y temprano en la mañana se dirigió al valle ahora familiar. Logan ya estaba allí, junto con algunos de sus soldados de mayor confianza. Noa reconoció algunos de sus rostros, después de todo había luchado codo con codo con ellos, no pudo evitar memorizar algunos de ellos. Están todos en la etapa líquida. Su poder coincidía con el suyo, pero miraron a Noa con expresiones reverentes mientras se acercaba a su grupo. Habían sido testigos de su destreza en la batalla, cualquiera capaz de matar a un cultivador rojo mientras aún estaba en la etapa líquida sería considerado un genio. Luego, descubrieron que tal genio también podía realizar inscripciones y estaba dispuesto a armarlas, el nivel de admiración que sentían hacia Noa no podía expresarse con simples palabras. ¿Son estos los cultivadores que usarán mis armas? Preguntó Noa cuando llegó a Logan, quería entender la táctica de batalla que había decidido realizar antes de crear la suya propia. Si, ellos tienen el mejor control sobre el aliento entre los soldados azules y todos son del elemento fuego o tierra, no desperdiciarán tus esfuerzos. Logan respondió con orgullo, había elegido a cada uno de ellos según las instrucciones de Noa, realmente eran los mejores que pudo encontrar. Entonces, ¿cómo pelearás? Noa asintió antes de preguntar qué era lo que realmente le interesaba. Los lanzaremos justo después del intercambio de hechizos, te sugiero que esta vez no irrumpas en el ejército enemigo. No es que quisiera. Pensó Noé. Sabía que el imperio tenía sus ojos puestos en él, había creado demasiados estragos en dos de las tres batallas que había librado. Moriré si logran rodearme con cultivadores rojos, debería permanecer discreto por un tiempo. Pasar desapercibido no significaba que dejaría de atentar contra las vidas de los soldados rojos sino que dejaría de atraer tanta atención sobre sí mismo. La nación odrea puede enfrentar la lucha de frente, yo simplemente estaré al margen cosechando los beneficios. La batalla comenzó unas horas más tarde. Los hechizos se lanzaban poco después del mediodía, eran el ataque con el que comenzaba cada batalla. No se podía evitar, los hechizos tenían una amplia área de efecto, lo más probable era que dañaran a los aliados si se lanzaban después de que los dos ejércitos chocaran. Sin embargo, esa vez, algunos soldados azules de la nación odrea detuvieron su carga para lanzar esferas con púas hacia el ejército contrario. Noa vio esa escena e inmediatamente frenó su asalto, no estaba seguro de la habilidad de esos soldados por lo que decidió esperar las detonaciones antes de llegar al ejército del imperio. Unas cuarenta esferas con púas llovieron sobre el ejército del imperio que cargaba. Los soldados nunca habían visto esos objetos, Noa los había dejado caer al suelo en secreto la última vez, no sabían qué esperar de esas cosas esféricas. Sin embargo, eso todavía era una guerra. El imperio tuvo que reponer completamente las filas de los soldados azules después de la última batalla, ya que había advertido a las nuevas tropas sobre las inusuales tácticas de batalla del cultivador encapuchado. Entonces, desaceleraron su carga y levantaron sus armas hacia las inestabilidades entrantes, se prepararon contra ese ataque. Las bombas detonaron en el aire, justo sobre las tropas del imperio. Estaban demasiado lejos para dañar a ninguno de ellos con la explosión, pero las púas se lanzaron con éxito sobre el ejército. Sin embargo, los soldados no soportaron pasivamente ese ataque. Tan pronto como las explosiones resonaron en el campo de batalla, desplegaron sus medidas defensivas para contrarrestar los ataques entrantes. Se realizaron hechizos y artes marciales para defenderse del poder de las inestabilidades, el ejército detuvo por completo su carga para defenderse de las armas inscritas. Algunos de ellos aún murieron, pero la mayoría logró bloquear los efectos destructivos de las bombas. Sin embargo, fue en ese momento que el ejército de la nación Odrea lanzó una segunda ola de hechizos. Logan no era estúpido, sabía que el imperio advertiría a sus soldados sobre las creaciones de Noah, no podía esperar tomarlos por sorpresa una segunda vez. Por eso decidió utilizar las inestabilidades como seduelo. En términos generales, los hechizos sólo podían ser bloqueados por otros hechizos. Después de todo, eran las armas más poderosas de un cultivador. Hubo algunas excepciones. Un arte marcial de rango 4 podría bloquear fácilmente un hechizo de rango 1 si los centros de poder del cultivador que lo realiza estuvieran en un nivel decente. Lo mismo ocurrió con los objetos inscritos. Las espadas demoníacas de Noah fueron un ejemplo de ese caso. Sin embargo, los soldados del imperio no tenían poderosas armas inscritas ni centros de poder lo suficientemente fuertes como para bloquear la ola entrante de hechizos. Fue una matanza. La primera línea del ejército del imperio fue barrida por el torrente de habilidades mágicas, acababan de usar sus medidas protectoras contra las inestabilidades, estaban básicamente indefensos después de eso. El daño no se detuvo en la primera línea, sino que llegó incluso a las profundidades del ejército contrario. Cientos de hechizos crearon estragos, finalmente pudieron mostrar su poder en lugar de ser bloqueados por una fuerza similar. ¿Quién hubiera pensado que Logan era un comandante tan astuto? Noah aprobó completamente esa táctica de batalla, explotó perfectamente la debilidad creada por las inestabilidades. Cadáveres quemados, miembros congelados, cabezas cortadas, la escena después de los hechizos fue llenada por los restos de esos cultivadores azules. Cientos de personas habían muerto, más de la mitad del ejército del imperio fue destruido en pocos segundos. Ese resultado fue aún más sorprendente que la batalla anterior, los dos ejércitos aún tenían que enfrentarse pero el vendedor ya estaba determinado. Entonces, el ejército de la nación Odrea renudó su carga. Los cultivadores azules restantes en el otro lado vieron la marea aparentemente interminable de enemigos y se desanimaron, simplemente eran demasiados, no podían esperar sobrevivir con esa diferencia en número. Además, su formación de batalla había quedado destrozada, su inexperiencia no les permitió adaptarse a ese cambio repentino en el campo de batalla. Se sufrieron enormes pérdidas tan pronto como el ejército se estrelló contra ellos, los cultivadores de la nación Odrea no tuvieron restricciones en su masacre. Sabían que el imperio en realidad no estaba sufriendo tanto, pero aún tenían que desahogar años de abusos, los soldados frente a ellos eran los únicos a los que podían redirigir esos sentimientos. Noé, en cambio, no tenía ninguna enemistad con el imperio. Se limitó a matar a cualquiera que estuviera a su alcance pero su atención estaba en los cultivadores rojos, después de todo eran el requisito para su liberación. En cuanto a qué lado tenía razón o no, no podría importarle menos. Habría hecho lo mismo si fuera el imperio el que lo mantuviera cautivo, estaba dispuesto a luchar siempre y cuando obtuviera algo de ello. Hacía mucho que había perdido la cuenta de cuántos hombres habían muerto por su culpa. Sin embargo, recordó el primero. Valor, el guardia gordo que lo atrapó con la araña acorazada de Rango 3 cuando todavía estaba en el círculo exterior de la mansión Balvan. Tenía la apariencia de un niño en ese entonces, pero una vieja guardia todavía estaba dispuesta a matarlo por una pequeña razón. Fue entonces cuando comprendió que el mundo era despiadado y que, para sobrevivir, él tenía que ser aún más despiadado. Esa decisión lo acompañó por innumerables campos de batalla, hasta terminar en ese valle rodeado de cadáveres mutilados. No odiaba al imperio ni tenía ningún resentimiento hacia él. Sin embargo, estaba dispuesto a matar la mayor cantidad posible de soldados para obtener lo que quería. La pila de cuerpos que he creado logró llevarme al segundo rango, me preguntó qué tan grande necesito hacerlo para convertirme en un dios. Sus pensamientos vagaron mientras cortaba la cabeza de un cultivador rojo aislado, la batalla avanzaba mucho más rápido que las otras, la pérdida repentina de los soldados azules había obligado a los más poderosos a unirse a la batalla. Los acontecimientos se desarrollaron entonces de la misma manera que la batalla del mes anterior. Los restantes cultivadores azules del imperio trabajaron junto con los rojos para defenderse del implacable asalto del país Odrea. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enfeuro L-Beta 1-N. Noa saltó de batalla en batalla para matar a los cultivadores aislados, logrando matar a algunos rojos en el proceso. Pasaron las horas y llegó la noche. Los soldados negros hicieron la habitual demostración de poder, Noa se había acostumbrado a observarlos desde el lado del valle. Hoy fue bastante rentable, mi recuento de muertes de cultivadores en la etapa sólida llegó a 15. Está yendo mejor de lo que había previsto. Fue con esos pensamientos en mente que llegó la noche, decretando el fin de la cuarta batalla de Noé. Las tropas regresaron a la ciudad en la cima de la montaña, Lisa había organizado una celebración para honrar esa abrumadora victoria. Los soldados beberían al máximo y tomarían un descanso de las constantes batallas que se veían obligados a librar. El estado mental era un factor importante para la destreza de batalla de un cultivador. Después de todo, los soldados exhaustos tendrían un mal desempeño en el campo de batalla. Noa, sin embargo, no estaba de humor para fiestas, su mente vagaba entre las muchas posibilidades que ofrecía el método de forja elemental. Además, no compartía los mismos sentimientos de los soldados, la nación odrea no era su hogar después de todo. Por eso fue al mausoleo, la noche era el mejor momento para usar su técnica de cultivo y la batalla durante el día había sido bastante fácil, no tenía motivos para saltarse su entrenamiento. La segunda capa del mausoleo estaba vacía, Noa cultivó silenciosamente en su parte inferior además de su bendición de aliento. Para entonces, cultivar se había convertido en un hábito, podía concentrarse fácilmente en otros asuntos mientras el vórtice entre sus manos absorbía aliento. Sus pensamientos estaban en los posibles elementos que podía forjar, las inestabilidades eran útiles pero tenían una gran debilidad. No podían usarse junto a aliados. La explosión no es suficiente por sí sola, no puedo quitar las púas de la estructura. Además, no tengo control sobre la dirección de los picos, el objetivo de las inestabilidades es explotar la desestabilización natural de las armas forjadas, debería haber una manera de aplicar la misma teoría a los elementos que pueden usarse después de los ejércitos. Han chocado. Para ello necesitaba pensar en una forma de reducir el área de efecto del arma sin reducir su potencia. Precisión sobre destrucción, letalidad sobre puro poder, el modelo de la aguja lunar podría funcionar. El principal problema de su método de inscripción era que los objetos creados de esa manera necesitarían un cultivador del elemento oscuridad para expresar todo su poder. Por eso Noah optó por crear armas desechables, así se resolvió el problema de los elementos en conflicto. Sin embargo, apareció otro problema debido a eso. Los materiales preciosos se gastaron demasiado rápido. Esperaré a que el imperio desarrolle una contramedida a las inestabilidades y luego forjaré algo más. Debería crear un arma sólo después de haber descubierto las debilidades de su formación de batalla. Noah simplemente concluyó que era mejor ver cómo reaccionaba el imperio el próximo mes en lugar de crear ciegamente una nueva arma. Un poco más de 100 inestabilidades y todos los picos de los erizos marrones de rango 4 en el inventario se agotaron. A continuación debería usar los corales Esteled. Noah ya estaba planeando el nuevo material de rango 4 para usar en sus inestabilidades cuando una persona ingresó a la segunda capa del mausoleo. Noah notó al recién llegado y abrió levemente los ojos. Reconoció a la cultivadora, ella era la soldado roja que lo había protegido durante su primera batalla, una de las tropas personales de Logan. Entró casualmente a la habitación y se acercó a Noah, el olor a vino y sudor inmediatamente llenó el aire, Noah supuso que acababa de salir de la fiesta. La batalla acababa de terminar, a los soldados no les importó su olor lo suficiente como para la base antes de la celebración, tanto ella como Noah todavía tenían algunas manchas rojas. A Noah no le importó y simplemente cerró los ojos nuevamente para reanudar su lluvia de ideas, ese lugar generalmente estaba lleno de gente después de todo. Sin embargo, no se sentó en una estera para cultivar y se acercó a la posición de Noah mientras sonreía. «Tú también deberías relajarte». Habló en voz baja, deteniéndose a unos pasos de Noah, no quería detener su cultivo por la fuerza. «¿Te envió Lisa?» Noah, sin embargo, ya estaba adivinando que el encuentro era un plan para vincularlo a la nación. Después de todo, la mujer era atractiva. Parecía tener unos treinta años, su cuerpo era esbelto y en forma, y su cabello negro y rizado combinaba perfectamente con su piel oscura. Nuestra única obligación es hacia las batallas mensuales, el Señor nunca controlaría lo que hacemos en nuestro tiempo libre. «Esta nación ya es una prisión, si incluso nuestras acciones fueran restringidas, nos sentiríamos prisioneros en lugar de soldados». Ella respondió con calma mientras estaba sentada junto al mineral, miraba a Noah de vez en cuando mientras miraba el pasaje que conducía a la primera capa. «Sabía que te encontraría aquí, nunca había visto a alguien tan dedicado a su entrenamiento. Sin embargo, los otros soldados habrían disfrutado de tu presencia en la celebración. No pertenezco a esta nación, solo me pagan por luchar». Noah respondió honestamente, «No había razón para mentir». Sin embargo, los otros soldados azules te miran con admiración, te respetan. Simplemente me temerían si fuera su enemigo». Otro rápido intercambio de frases resona en la habitación, Noah solo le respondía honestamente. «Entonces podemos considerarnos afortunados de que el poderoso demonio encapuchado fuera capturado por la formación, realmente no sé qué haríamos si sus armas fueran utilizadas contra nosotros». Ella se rió de esa afirmación, no parecía importarle que él no tuviera ningún apego a la nación Odrea. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enceuro L Beta 1 N. «¿Por qué viniste a buscarme?» Noah suspiró, la conversación no le molestaba pero todavía se preguntaba la razón real detrás de su presencia allí. «Pensé que este era el único momento en el que podía tener una conversación contigo a solas. Nací aquí, todo lo que sé sobre el mundo exterior se refiere al imperio, ver a un forastero como tú» despertó mi curiosidad. Noah arqueó una ceja mientras miraba a la mujer debajo de él. Ella estaba sonriendo y lo miraba con ojos ansiosos. «¿Tú, quieres saber sobre el mundo exterior?» Ella asintió ante esa pregunta y continuó mirando a Noah, parecía realmente interesada en su conocimiento. Noah bajó la mirada, revisando toda la información que conocía sobre los distintos países antes de abrir la boca para decirle unas simples palabras. «El mundo es cruel». Noah no era exactamente lo que se llamaba una persona sociable. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0V3L, B1N. Su único interés real era su poder personal, que generalmente ocupaba todos sus pensamientos. Sin embargo, eso no significaba que estuviera completamente separado de las emociones humanas habituales, todavía las sentía pero tenía cosas mucho más importantes que hacer. La verdad es que le daba un poco de lástima a la mujer. Nacida en una prisión, obligada a luchar por su país, la vida aquí no debe ser fácil. Él entendió su situación porque él también había vivido una similar. Ella también me recuerda a June, aunque su apariencia es totalmente diferente. Al ver su traje de batalla y sus respuestas espontáneas, Noah no pudo evitar pensar en aquella chica salvaje con la que había compartido su vida en la academia. Su imagen apareció inconscientemente en su mente, su largo cabello plateado casualmente sobre su piel blanca era un recuerdo que le daba algunas sensaciones de paz. Realmente había algunas personas en su segunda vida en las que podía confiar y June era una de ellas, bueno, estaba seguro de que al menos no tenía malas intenciones hacia él. Sin embargo, recordarla también le recordó la razón por la que estaba en esa situación y no pudo evitar hacer esa declaración. ¿Cruel? Ella preguntó, quería una explicación más detallada. A Noah no le importaba hablar con ella, su cultivación no se vio obstaculizada por esa acción y sintió esa interacción bastante placentera. Estar siempre solo era un hábito suyo pero eso no significaba que no pudiera disfrutar de una conversación normal. Los poderosos explotan a los débiles para volverse aún más poderosos. La nación utra está gobernada por nobles que detienen los métodos de cultivo del país, los plebeyos son tratados como bestias o convertidos en soldados leales, nadie puede escapar de ese destino. Noah habló con calma, sabía exactamente cómo las familias nobles manejaban esa nación. Pero lo hiciste, ¿verdad? Ella preguntó pero Noah simplemente negó con la cabeza. Acabo de cambiar una prisión por una más grande, la libertad parece siempre escapar de mi alcance. La mansión Balvan, la familia real, la nación Odrea, dondequiera que fuera, siempre terminaría en la misma situación. Bueno, regocíjense. Aquí todos somos prisioneros. Ella se rió de nuevo, tratando de levantar un poco la moral de Noah antes de volver a mirar el pasillo ascendente. Mi nombre es Nina en caso de que te lo preguntes. Adán. Noah respondió claramente. Estaba seguro de que era Noah, puede que no lo recuerdes, pero yo estaba allí el día que fuiste capturado. Nina dijo en tono juguetón. Llámame como quieras, no es como si pudieras difundir esta información a mis enemigos. Oh, incluso tienes enemigos, tal vez deberías ser un prisionero. Esa última línea hizo reír a Noah, no pudo evitar estar de acuerdo con ella. Incluso puedes reírte. ¿Puedes volver a hacer eso delante de los otros soldados? De lo contrario, nadie me creería, Nina se burló juguetonamente de Noah, haciéndolo disfrutar aún más de su compañía. Hablaron durante mucho tiempo, Nina básicamente le contó toda su vida, parecía muy feliz de haber encontrado a alguien que no la conocía. Después de todo, toda la nación estaba concentrada en una ciudad, todos se conocían y las batallas mensuales profundizaron aún más sus relaciones. Entonces, Noah interrumpió su cultivo y saltó de la bendición aliento, llevándola con cuidado a su anillo espacial. Es hora de que me vaya, necesito descansar. Solo debes saber que aprecio tu compañía. Noah sonrió levemente mientras decía esas palabras, pero Nina resopló. Nunca dejaste de cultivarte. Dime la verdad, me habrías echado si hubiera obstaculizado tu entrenamiento, ¿verdad? Noah tosió un poco y se giró hacia el pasillo de la primera capa, realmente no quería responder su pregunta. Hey. Nina lo alcanzó y lo agarró del brazo antes de continuar hablando. ¿Te importa si voy contigo? Ella se sonrojó un poco al decirle esas palabras, era bastante obvio lo que quería decir. Noah no ocultó su sorpresa ante lo cual Nina rápidamente explicó. La muerte puede alcanzar a cada uno de nosotros cada mes, hace mucho tiempo que abandonamos esas restricciones. Además, nuestra población disminuye constantemente y se recomiendan encarecidamente ciertas actividades. Ella habló sin soltar su brazo, su mano tembló ligeramente durante su explicación. No tengo intención de tener un hijo y eventualmente dejaré esta nación. Creo que uno de tus compañeros soldados puede ser una mejor pareja. Noah la rechazó, realmente no quería ser padre. Pero me gustas. La respuesta de Nina fue tan contundente que incluso Noah se sorprendió. Luego acercó su rostro al de él y tímidamente lo besó en los labios antes de susurrarle una simple súplica al oído. Por favor, no quiero estar solo esta noche. En ese momento, Noah se rindió. No tenía motivos para negarse. Sus días eran cuidadosamente planificados, tenía tiempo para actividades que no eran entrenar o forjar. Además, los cultivadores tenían un gran control sobre sus cuerpos, no había ninguna posibilidad de que ella quedara embarazada. Al final, Noah simplemente la quería. Era hermosa y divertida, Noah inicialmente se había negado porque desconfiaba de cualquier significado oculto detrás de sus acciones, pero ella simplemente lo estaba haciendo por sí misma. Las batallas mensuales suponían una pesada carga para cada uno de los soldados de la nación Nodrea, necesitaban formas de desahogar esa presión. Nina deseaba a Noah y simplemente fue a por él, recurriendo a una petición contundente al ver que él no hacía ningún movimiento. Noah pasó lo que quedaba de la noche en su habitación con ella y se quedó dormido con la cabeza apoyada en su pecho. Cuando se despertó por la mañana, la alejó con cuidado para reanudar sus cejas. Incluso si hubiera disfrutado de esos momentos felices, no olvidó sus deberes. Nina se despertó después de notar el cuerpo desaparecido debajo de ella. Realmente nunca descansas, ¿verdad? Recuerda que estoy haciendo esto por tu nación. Nina se quejó pero la respuesta de Noah estaba lista, no podía responder de ninguna manera. Ella suspiró y se vistió antes de agacharse junto a Noah con las piernas cruzadas y besarlo en la mejilla. ¿Puedo venir aquí mañana también? Preguntó con el mismo tono tímido de la noche anterior. Noah colocó los materiales para las inestabilidades en el suelo y abrió la boca para decirle una sola palabra. Sí. Los días de Noah se volvieron ligeramente diferentes. Todavía forjaba por la mañana, memorizaba la runa que sí por la tarde y cultivaba durante la noche, pero, cuando regresaba a su habitación, Nina lo seguía y permanecía con él hasta la mañana. Esa relación fue bastante casual, después de todo, simplemente se estaban aliviando el estrés del otro. Sin embargo, Noah apreciaba su compañía. Estar siempre al límite en última instancia lo llevaría a un punto de ruptura, Noah no era consciente de cuánto necesitaba relajarse hasta que finalmente lo hizo. Encontró su mente más clara después de que comenzó a tomar esos descansos mentales que le hicieron disfrutar aún más de las noches que pasaba con Nina. Ella, en cambio, simplemente quería pasar tiempo con él. Noah pronto se enteró de que los soldados de la nación Odrea a menudo se involucraban en ese tipo de relaciones, las batallas mensuales eran un atentado constante contra sus vidas, por lo que simplemente querían aprovechar al máximo el tiempo entre ellos. ¿Te volviste más rápido? Nina le preguntó a Noah mientras lo veía forjar las inestabilidades. A veces ella permanecía en su habitación y lo miraba asombrada mientras él creaba armas a partir de cuerpos de bestias mágicas. Las inscripciones eran una práctica reservada sólo a unos pocos cultivadores, la mayoría de ellos ni siquiera sabía que había diferentes escuelas en ese campo. Sí, ahora puedo hacer cuatro de ellos todos los días. La habilidad de Noah aumentó a medida que continuaba forjando. Se había acostumbrado a la forma de las inestabilidades, reduciendo el tiempo necesario para su creación. ¿Cuántas entregarás al ejército? Tu reserva secreta ya debería haber alcanzado las veinte bombas. Había notado que Noah guardaba algunas de sus creaciones para él pero no le importaba mucho, si Leo aceptaba ese comportamiento, no tenía derecho a interferir. La mayoría de ellos, sólo guardo uno de vez en cuando. Después de todo, estoy solo, no necesito tantos. Noah dijo la verdad pero no fue completamente honesto acerca de sus razones. Las inestabilidades fueron poderosas pero también muy limitadas. Tenían una amplia área de destrucción, lo que significa que Noah no podía usarlos en una batalla uno contra uno. Además, se estaba acercando a un gran avance, esas armas se volverían inadecuadas para su poder después de eso. Sólo estaba guardando algunas bombas para situaciones inesperadas, siempre era bueno estar preparado para cualquier evento. ¿Simplemente te gusta entrenar o hay una razón oculta para ello? Nina investigaba a Noah de vez en cuando, sabía que él tenía muchos secretos pero todavía no podía entender cómo se volvió tan diligente en su cultivación. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LV1N. Noah colocó una bomba en su anillo espacial y sacó más materiales de la que pertenecía a la nación Odrea, la que llevaba todas las bestias solicitadas. Mientras tanto, pensó en la pregunta de Nina y los recuerdos de sus vidas vinieron a su mente. Recordaba claramente la impotencia que sintió cuando su vida anterior llegó a un callejón sin salida, era simplemente un hombre normal que no podía tener éxito en la sociedad moderna y no sentía ningún apego a ella. Luego, renació sólo para quedar atrapado en la misma situación. Hijo bastardo de una familia noble, obligado a presenciar los abusos sufridos por la única persona que lo amaba y rodeado de lo que inicialmente pensó que eran superhumanos. Sin embargo, este mundo le ofreció la oportunidad de obtener poder. Su situación no era buena pero lo dio todo sólo para dar los pocos pasos que finalmente lo llevaron a su nivel actual. El entrenamiento constante, la fuerza de voluntad inquebrantable, los interminables esquemas y planes que apenas lo ayudaron a superar sus desventuras, todo se acumuló a ese momento. Una vez que sabes lo impotente que puedes ser, es difícil ver algo diferente al camino hacia el poder. Esa fue una razón simple pero fue suficiente para Noah. Nina pareció satisfecha con esa respuesta, podía entender sus sentimientos cuando dijo esas palabras. Después de todo, nació en una prisión, pasó su vida bajo la sombra del imperio, conocía demasiado bien la impotencia. Fue con una expresión amarga que ella le respondió. La próxima batalla es en una semana, me pregunto cómo reaccionará el imperio. Una semana después, los dos ejércitos se enfrentaron nuevamente en el valle. Ocurrió lo mismo que el mes anterior, sólo que a mayor escala. Noah había proporcionado más de 100 inestabilidades esa vez, su poder conjunto podría rivalizar con la ola de hechizos de los cultivadores azules. El imperio no ideó muchas contramedidas en un mes, simplemente decidió dividir los hechizos defensivos en dos partes. La primera para defenderse de los hechizos y la segunda para defenderse de las inestabilidades. Esa táctica, sin embargo, tenía muchos defectos, siendo el más importante el hecho de que cada vez había menos cultivadores realizando hechizos. Después de todo, la nación Odrea tenía dos poderosos métodos de ataque a larga distancia, mientras que el imperio sólo tenía uno, tuvo que dividir sus tropas para evitar que uno de esos métodos devastara su ejército. Era obvio que una defensa más débil crearía más víctimas, pero el imperio aún estaba dispuesto a pagar ese precio para mantener una especie de equilibrio en la batalla. Solo alrededor de 200 soldados azules del imperio murieron durante el lanzamiento de hechizos e inestabilidades en ese momento, aún así fueron pérdidas enormes pero algo aceptables. Ese resultado obligó a Noa a concentrarse en los soldados azules durante toda la batalla, ningún cultivador rojo se atrevió a exponerse a sus ataques furtivos. De hecho, han aprendido, no puedo forzar una apertura en su formación con esta pequeña diferencia en números. Pensó Noa, deambulando sin rumbo por el campo de batalla. La táctica del imperio resultó exitosa, la batalla terminó con poco más de 300 bajas del lado del imperio y unas pocas docenas del lado de Odrea. Sin embargo, su decepción no duró mucho gracias a una alegre nina que lo siguió felizmente después de que salió del mausoleo. Pensar que preferiría mujeres sencillas a pesar de la personalidad retorcida que tengo. Noa se encontró pensando en su relación con Nina mientras continuaban sus noches juntos. Tal vez sea precisamente por cómo soy que los prefiero. No confiaba en la gente ni le daban motivos para hacerlo. Sin embargo, con gente como June o Nina, podía relajarse sabiendo que no intentarían conspirar a sus espaldas. Bueno, cuando las cosas son así, son fáciles, no sé cómo sería en una relación real. Su relación con Nina era puramente física, no había ningún afecto entre ellos. Supongo que lo pensaré cuando sienta algo por alguien. Noa dejó esos pensamientos en el fondo de su mente mientras continuaba con su rutina. El imperio estaba construyendo lentamente contramedidas para sus creaciones y las púas de los erizos marrones de rango 4 estaban agotadas para entonces, era hora de cambiar los materiales. De ahora en adelante no deberías quedarte aquí por la mañana, necesito unos días para estabilizar la nueva estructura. Noa le dijo a Nina en la mañana cuando los corales estelet de rango 4 llegaron a su habitación. ¿Por qué? ¿Alguna técnica secreta tuya? Ella se agachó detrás de él mientras decía esas palabras, Noa podía sentir el cálido cuerpo de Nina recostado sobre su espalda. No, mis armas simplemente tienden a explotar en esta fase. Sé cuando necesito protegerme pero temo que te tomen por sorpresa. Noa fue el creador de las inestabilidades, sabía exactamente cuando la desestabilización se escapaba de su control y tenía que deshacerse de ellas. Por eso, podía defenderse con una sincronización impecable, pero cualquier otro cultivador correría el riesgo de llegar un segundo tarde y sufrir algunas lesiones. ¿Te das cuenta de que soy más fuerte que tú? ¿Estás diciendo que estarás bien si uno de estos explotara dentro de la habitación? Noa sonrió mientras tomaba una de las inestabilidades de su anillo espacial y la levantaba sobre su hombro, justo al lado de la cara de Nina. Nina miró fijamente la esfera con púas por un momento antes de suspirar y abrazar a Noa por detrás. Está bien, te dejaré en paz unos días, pero ahora los compensas. Noa soltó una pequeña risa y sacudió la cabeza antes de colocar el inestabilidad en el suelo y girarse, empujando a Nina sobre la colchoneta. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0V3L-B1N. Las explosiones volvieron a resonar en la habitación de Noa, pero cesaron al cabo de unos días. La capacidad de Noa para crear inestabilidades había aumentado por un gran margen, podía modificar fácilmente su estructura para adaptarla al nuevo material. El arma recién creada era de color gris oscuro debido a los nuevos picos que formaban su capa exterior y también eran un poco más pesados. ¿Funcionan igual que los anteriores? Logan le preguntó a Noa después de que este último entregara el nuevo lote de inestabilidades. Sí, nada ha cambiado en el interior. Reduciré un poco la producción para trabajar en otra arma ahora, les daré otra lista de materiales a sus soldados más tarde. Noa respondió. Realmente no necesitaba crear un arma diferente, pero se había vuelto tan hábil en canalizar la desestabilización y mata de sus creaciones que no podía evitar tener muchas inspiraciones para nuevos elementos. ¡Oh! Te dejaré en paz entonces. Ocurrió otra batalla. El imperio todavía estaba luchando contra las inestabilidades de la nación Odrea pero poco a poco estaba reduciendo sus pérdidas. Ese campo de batalla era un simple campo de entrenamiento, después de todo, había un límite a los recursos que estaba dispuesto a invertir. Al final, la nación Odrea estaba eliminando a sus soldados según lo planeado, el imperio simplemente quería reducir las bajas. Por eso empezó a utilizar soldados rojos durante el primer intercambio de ataques a larga distancia. Sin embargo, no usó cultivadores rojos aleatorios, simplemente estar en la etapa sólida del segundo rango no fue tan útil en esa situación. En cambio, envió a aquellos que tenían una esfera mental fuerte, casi en la cima del segundo rango. Esos soldados podrían ser considerados prodigios de su generación, era raro tener un mar de conciencia tan poderoso antes de alcanzar el tercer rango del Dantian. El resultado fue que los hechizos defensivos lanzados por ellos, junto con los de los otros soldados azules, pudieron reducir aún más los daños infligidos a su ejército. Pasó otra batalla, los dos ejércitos parecían haber regresado al tipo de equilibrio que tenían antes de las armas de Noah, no hace falta decir que Noah no pudo agregar ningún otro soldado rojo a su cuenta de muertes. Noah pasó el mes siguiente probando una nueva arma mientras proporcionaba una menor cantidad de inestabilidades, su poder había sido fuertemente contrarrestado en sólo dos meses, era hora de crear algo más. El resultado de ese mes de experimentos fue una versión mejorada de la aguja lunar. Su núcleo estaba formado por huesos de águilas nube de rango 4, pero su interior estaba lleno de carne de serpientes de fuego de rango 3. Esto debería ser mucho más útil en la batalla. La aguja lunar mejorada resolvió el problema del fuego amigo, podía usarse después de que los dos ejércitos chocaran y prácticamente no había posibilidad de herir accidentalmente a un aliado. Explosión oculta debería ser un buen nombre. Su poder total sólo puede expresarse cuando lo utilizan cultivadores de oscuridad, fuego o viento, debería probar sus efectos en la próxima batalla. Cuando llegó la otra batalla, Noah esperó tranquilamente a que los dos ejércitos chocaran antes de unirse a uno de los combates grupales. El campo de batalla había regresado al estado en que estaba cuando llegó por primera vez a la nación, los soldados del imperio simplemente estaban más concentrados en la defensa. Parece que han recibido una mejor formación, debería ser gracias a mí. Noah juzgó mientras se acercaba una batalla. Ocho cultivadores azules y cuatro rojos luchaban entre sí. Ese combate fue obviamente unilateral, los soldados de la nación Odrea tenían un trabajo en equipo mucho mejor mientras que los del imperio simplemente se concentraban en su defensa. Entonces, una simple aguja gris se disparó por el aire hacia uno de los soldados rojos del imperio. El cultivador resopló al verlo y lo esquivó fácilmente, sin hacer movimientos innecesarios. Sin embargo, justo cuando la aguja pasó junto a su hombro derecho, explotó. La explosión no fue tan fuerte, tan poderosa como las inestabilidades. La aguja explotó justo al lado del hombro del cultivador rojo, creando una explosión con el poder del cultivador de rango 2 en la etapa líquida. El soldado tenía un cuerpo de rango 4, el poder detrás de la explosión fue suficiente para perforar sus defensas naturales. Sin embargo, justo cuando su piel fue quemada y su carne destruida, liberó el aliento dentro de su dantian de manera protectora. Ese aliento puro no fue suficiente para bloquear completamente la explosión, pero aún así ofrecía algún tipo de protección debido a su poder intrínseco. La explosión destruyó su túnica y envolvió su cuerpo, sin embargo, apenas logró sobrevivir, los soldados allí pudieron ver cómo su cuerpo carbonizado salía de la nube de humo oscuro creada después de que detonara la aguja. ¿Quién se atreve a...? maldijo en voz alta pero sus palabras fueron interrumpidas por un sable negro que le cortó la cabeza, Noa no era del tipo que desperdiciaba una oportunidad tan preciosa. Los soldados restantes del imperio todavía estaban atónitos por el hecho de que entendieron lo que había sucedido sólo después de que la figura encapuchada de Noa entró en su campo de visión. ¡Diablo encapuchado! Ese pensamiento fue compartido entre ellos. Después de todo, Noa era famoso en ese campo de batalla, sus acciones habían creado demasiado caos en las batallas anteriores. Y aquí estaba él, listo para montar una escena otra vez. Retirá a A, uno de los soldados azules del imperio intentó advertir a sus aliados pero esa acción sólo dio tiempo suficiente para que los cultivadores de la nación Odreal o alcanzaran. Después de todo, tenían mucha más experiencia, incluso si la aparición de Noa los había sorprendido, lograron recuperarse mucho más rápido que sus enemigos. Noa, sin embargo, ignoró por completo a los soldados más débiles que lo rodeaban y centró su mirada en el otro cultivador rojo. Una onda de choque mental salió disparada de sus ojos que atravesó directamente la esfera mental de su oponente, haciéndolo caer de rodillas mientras gritaba de dolor. Habían pasado meses desde que a Noa se le concedió acceso al mausoleo, sus centros de poder habían mejorado constantemente y su mar de conciencia se acercaba a los límites del segundo rango. La diferencia de poder entre su mente y la de su oponente era demasiado grande, el cultivador rojo no pudo soportar el temblor mental de Noa en absoluto. Fue con pasos rápidos que Noa se acercó al cultivador arrodillado y le cortó la cabeza, la espada demoníaca le cortó el cuello sin ninguna obstrucción. El poder de una sola explosión oculta le hizo matar a dos cultivadores en el escenario sólido, elevando su número de muertes a 17. Sin embargo, no había felicidad en la expresión de Noa. Sus aliados se regocijaron al ver su hazaña, pero inmediatamente fueron reprendidos por sus fuertes palabras. «Maten a los testigos». No podemos darle al imperio información sobre la nueva arma. Las palabras de Noa los despertaron de su asombro, e inmediatamente comprendieron que cuanto antes el imperio supiera de cualquier arma nueva, antes crearía contramedidas. Los soldados a su alrededor rápidamente levantaron la cabeza y recorrieron el campo de batalla con la mirada mientras buscaban a los soldados azules que habían escapado cuando apareció Noa. Los cultivadores del país Odrea dispararon en tres direcciones diferentes, Noa pudo ver como tres impotentes soldados azules del imperio fueron asesinados en unos instantes. ¡Malditos idiotas! Noa maldijo en su mente pero se sintió aliviado al ver morir a todos los testigos, la explosión oculta que acababa de usar era la primera de su tipo, no quería que sus detalles fueran revelados tan pronto. Al menos la prueba salió bien. Él la sintió internamente ante el poder de su nueva creación. El daño real del que es capaz no se puede comparar con las inestabilidades, pero se puede usar en muchas más situaciones. Además, gasta menos materiales. Las explosiones ocultas eran del tamaño de un dedo, los huesos del águila nupe simplemente se usaban para contener la carne concentrada de las serpientes de fuego que llenaba con su aliento, su estructura era realmente simple. El único problema era que todavía no estaba acostumbrado a su forja, necesitaría algo de tiempo para acostumbrarse al proceso como lo había hecho con las inestabilidades. No es tan fuerte singularmente y puede causar algo de daño solo si el oponente no es consciente de su peligrosidad. Idealmente, cada soldado debería tener de 5 a 10 de ellos, si excluyó a los cultivadores negros, necesitaría para crear entre 5.000 y 10.000 agujas, el origen del debut de este capítulo se remonta a N0V3L, B1N. Noah hizo una lluvia de ideas mientras deambulaba por el campo de batalla. No había mucho más que pudiera hacer, su efecto sorpresa había sido usado, no había otras situaciones en las que pudiera matar a los cultivadores rojos. 5.000 es demasiado, el inventario simplemente no tiene tantos materiales. Además, ¿cuánto tiempo tendría que dedicar a forjar? Me tomó más de dos meses superar las 200 inestabilidades, no planeo quedarme aquí por mucho más tiempo. Noe no olvidó su verdadero propósito. Necesitaba técnicas y métodos de cultivo para continuar en su búsqueda del poder que la nación odrea no podía ofrecer. Ese país había vendido su futuro por la oportunidad de sobrevivir, lo único que podía salvarlo era a alguien que ofreciera ayuda desde fuera. Además, todavía estaba escapando, la formación alrededor de la nación impedía cualquier investigación externa, pero sus rastros aún conducían allí. No sé hasta dónde pueden llegar los reales, al final este es territorio del imperio, sin embargo, no veo que se rindan conmigo sólo por eso. El imperio tenía un dios a la cabeza, era seguro asumir que la realeza tenía un poder similar o no estarían entre los tres principales países del continente. Noa no sabía si tenían métodos para perseguirlo libremente o si simplemente habían desistido de su captura, esperando que apareciera en territorio neutral. Puedo considerar al imperio como mi protector por ahora, pero no será lo mismo después de que salga de la formación, debería pensar en un plan antes de continuar mi viaje. Noa era sólo un transeúnte antes de todos los eventos en el país Odrea, el imperio no tenía ningún motivo para atacarlo. Ahora, sin embargo, él era el diablo encapuchado, él era la razón detrás de miles de bajas en las filas de su ejército, Noa no podía simplemente esperar que se olvidaran de sus actos. Supongo que he vuelto a planificar fugas, ¿por qué siempre termino en estas situaciones? Noa suspiró internamente mientras se dirigía al lado del campo de batalla para prepararse para la pelea de los cultivadores negros. Pasaron los meses sin muchos cambios. Noa simplemente seguiría su horario y se fortalecería cada día mientras investigaba una ruta de escape. Nina le pasó información con gusto, sabía que él estaba decidido a irse, por lo que no consideró necesario obstaculizar sus planes. La verdad era que irse era fácil, Noa sólo tenía que cruzar la formación y estaría de regreso en el desierto. Sin embargo, el imperio vigilaba estrictamente las fronteras e investigaba a cualquiera que abandonara el país. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enfeuro L Beta 1 N. Sin embargo, su forja dio resultados positivos en las batallas mensuales. Las explosiones ocultas ofrecieron a los soldados otro tipo de ofensiva, una que podría utilizarse después de que los dos ejércitos se hubieran enfrentado. Los soldados del imperio se encontraron muertos quemados o gravemente heridos sin siquiera saber qué los golpeó, tuvieron que pasar un par de meses antes de que identificaran la causa de esas explosiones. Incluso después de eso, no había mucho que pudieran hacer al respecto. Esas explosiones tenían el poder de la etapa líquida de segundo rango, no eran diferentes de los hechizos de los cultivadores azules. Sus puntos fuertes eran sus efectos inmediatos y su tamaño. Las ráfagas ocultas no necesitaban tiempo para lanzarse y su tamaño les permitía deslizarse fácilmente entre las defensas de los soldados. Los soldados del imperio a menudo levantaban sus armas para defenderse de sus enemigos sólo para encontrar una aguja frente a ellos. No hace falta decir que se produjo otro período de victorias abrumadoras. Noa vio que su número de muertes aumentaba constantemente, que sus centros de poder se hacían más fuertes y que su capacidad de forja mejoraba. Sintió que todo su ser se agudizaba en ese entorno. El imperio no pudo idear muchas contramedidas, las inestabilidades aumentaron el poder de los ataques de larga distancia mientras que las explosiones ocultas tuvieron un desempeño extremadamente bueno en las peleas grupales, su única opción era darle a sus soldados un mejor entrenamiento enfocado en la defensa. Entonces sucedió lo inevitable. Noa había estado en el país de Odrea durante casi dos años. Para entonces tenía 23 años cuando se produjo el gran avance. Estaba en su habitación con Nina, memorizando diligentemente la tercera runa Kessier mientras ella leía un libro. Realmente pocos cultivadores podían dedicar toda su vida a su entrenamiento, era normal que los demás ocuparan sus días en cosas que les gustaban. Sin embargo, Nina cerró apresuradamente su libro cuando vio a Noa dejar caer la hoja en sus manos y agacharse en el suelo mientras sostenía su cabeza. ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste? Sus preocupaciones no eran infundadas. Había visto cómo Noa nunca dejaba de entrenar, podían ocurrir incidentes durante el cultivo si los centros de poder estaban demasiado estresados. Sin embargo, lo que estaba sucediendo era exactamente lo contrario de eso. La esfera mental de Noa tembló violentamente, envió oleadas de dolor que obligaron a Noa a cerrar los ojos para resistirlas. Entonces, hubo una claridad incomparable. Los temblores cesaron, lo que le permitió a Noa finalmente abrir los ojos y evaluar los cambios. Sus ojos brillaron con una luz azul mientras se alejaba del abrazo de Nina y miraba al mundo con asombro. La habitación seguía igual pero Noa podía ver cada detalle en ella. Su atención se centró en las inscripciones que lo reforzaban y, aunque todavía no podía entender su significado, podía distinguir vagamente su propósito. Era similar a un sentimiento, Noa podía sentir lo que debían hacer esas inscripciones. Sin embargo, a medida que aumentaba su concentración, parecía ver una especie de capa invisible que le impedía mirar más en profundidad, como si el mundo mismo le impidiera descubrir sus secretos. El mundo mismo es una prisión, ¡qué broma! Entendió el significado detrás de esa capa, representaba los límites de las filas humanas, ocultaba el mundo que sólo las entidades podían ver. Sin embargo, se rió al verlo. Fue una risa fuerte, Noa parecía incapaz de contenerse. Mi mente ha llegado a usted, maestro. El maestro en el que pensó era William, el que lo había introducido en el mundo del cultivo, una de las dos personas que lo habían protegido a medida que crecía. Veintitrés años, mar de conciencia de rango 3. Los monstruos se esconderían frente a ese logro. ¿Estás bien? Nina se sintió algo aliviada al ver que él no estaba herido, pero todavía no podía entender su comportamiento. Noa movió su mirada hacia ella, su mente exudaba una ambición ilimitada, la vista de la capa invisible había desencadenado su emoción más profunda. Nina sintió peligro. Las ondas mentales de Noa irradiaban una presión asfixiante, ella instintivamente se retiró a un rincón de la habitación pero su esfera mental aún estaba afectada por su mirada. Noa cerró los ojos y giró la cabeza, su atención se centró en su mar de conciencia mientras intentaba contener su poder. La tercera runa que Sier estaba orgullosa sobre su figura semitransparente, las raíces negras del hechizo de forma demoníaca se habían enredado a su alrededor mientras la runa se formaba por completo. Quietud, en el mar no se veían olas que representaran sus pensamientos, el agua cristalina parecía algo más pesada. A medida que aumento el rango de mi mente, mis pensamientos se vuelven más fuertes. Debería poder afectar el mundo material cuando alcance el cuarto rango. Luego, intentó algo que había estancado durante demasiado tiempo. El aliento no refinado sobre su mar se sumergió en el agua, la voluntad de Noa se inyectó inmediatamente en él, su ambición impulsó la imagen de una figura saltando del suelo y alcanzando el cielo de un solo salto. El aliento fue refinado en poco tiempo y Noa inmediatamente lo redirigió hacia su pierna derecha con la que pisoteó dos veces el suelo. Una onda de choque resona en la habitación, Noa perdió el control de su pierna, lo que lo impulsó en el aire, haciéndolo estrellarse contra el techo. Ruido sordo. Un fuerte ruido resona en la habitación reforzada cuando Noa cayó del techo y aterrizó en el suelo. ¿Estás bien? Nina todavía estaba muda en un rincón, hacía tiempo que había abandonado la idea de comprender su comportamiento. Mi voluntad finalmente puede llevar mi arte marcial al reino de las filas heroicas. Noa, sin embargo, la estaba ignorando por completo. El avance de su mente le había abierto innumerables posibilidades, sólo tenía que comprender los límites de su voluntad. Esto es increíble. Mi energía mental no se limita a los hechizos, infundirla en el proceso de forja aumentará los efectos de mis creaciones por un gran margen. Cada rango superior aumentaría mucho el poder del centro de poder, no hacía falta decir cuánto aumentaría el poder de sus creaciones sino a forjara con su voluntad mejorada. Una voluntad más fuerte produciría efectos más fuertes, el aliento infundido por su propio significado fue capaz de llevar un arte marcial de rango 3 al cuarto rango, era obvio que lo mismo se aplicaría a sus creaciones. Entonces, sintió dos manos bloqueando sus hombros. Noa encontró a Nina enojada mirándolo de cerca y manteniéndolo quieto, estaba usando su verdadera fuerza, Noa no pudo escapar de su alcance. «Deja de ignorarme». Hizo un puchero mientras empujaba a Noa hacia la pared. «Si se trata de algún tipo de lesión, es necesario calmarse antes de que el daño se extienda». Sus palabras fueron sinceras, Noa pudo ver su preocupación por su expresión. Él sonrió ante esa vista e inconscientemente acarició su mejilla, su pálida mano hacía un marcado contraste con su piel oscura y suave mientras la tranquilizaba. «No te preocupes, simplemente me convertí en un mago de rango 3 y me emocioné demasiado, estoy bien». Sin embargo, sus palabras tuvieron el efecto contrario. «¿Mago de rango Rá 3?» Nina murmuró esas palabras con expresión de asombro y Noa asintió para responder. «Pepero ni siquiera tienes 30». Él se encogió de hombros como respuesta. Nina lo soltó y levantó la mano para sostenerla que le acariciaba la cara. «¿Qué clase de monstruo eres?» Luego puso su cuerpo sobre el de él y juntos se sentaron en el suelo con Noa sosteniéndola con cuidado entre sus brazos. «¿Esto significa que te irás?» Preguntó en voz baja mientras acurrucaba su cabeza justo debajo de su mandíbula, Noa podía sentir sus palabras resonando en su garganta. «No será hora, pero sí, me iré pronto». Noa no le mintió, había tenido claras sus intenciones desde el inicio de su relación. «Te extrañaré». Dijo ella, ajustando su posición en su abrazo. Noa miró a la hermosa mujer en sus brazos y no pudo evitar sonreír ante su vista. Han estado juntos por más de un año, aunque su relación había comenzado como un método simple para aliviar el estrés, inevitablemente comenzaron a sentir algo de afecto el uno hacia el otro. «¿Podrías venir conmigo?» Noa dijo esas palabras incluso si sabía que estaban equivocadas. Había logrado escapar de sus muchos perseguidores porque siempre estaba solo, podía fácilmente alejarse y hacerlos perder el rastro. Estar con alguien, sin embargo, ralentizaría su marcha y obstaculizaría su viaje, Noa sabía que estar solo era lo mejor. Sin embargo, sintió cierta falta de voluntad para abandonar los sentimientos de paz que Nina le brindaba, por eso pronunció esas palabras. «¿Podrías quedarte aquí?» Nina le respondió con una propuesta similar. Ella era una soldado, había defendido su país durante años y soportó las batallas contra el imperio desde el momento en que se convirtió en cultivadora de rango 2. Su país lo era todo para ella, estaba dispuesta a morir por él aunque eso significara retrasar lo inevitable, ese era su orgullo. Noa tenía su ambición, pero ella también. Sus objetivos simplemente requerían que se separaran. Noa no le respondió, se limitó a acariciar su cabello rizado. Ella hizo lo mismo, su mano encontró su camino dentro de su bata donde pudo acariciar el pecho de Noa. Permanecieron en silencio, con los ojos cerrados mientras disfrutaban del calor del otro, una sensación que estaban tan acostumbrados a sentir pero que ahora parecía lista para desaparecer para siempre tan pronto como se liberaran. «Noé». Nina rompió el silencio, llamando a Noa por su nombre real y levantando la cabeza para mirar al joven capaz de maravillas. «¿Sí?» Volvió la cabeza hacia ella, su sensual figura estaba cubierta por el brillo de sus ojos marrones. «Aprovechemos al máximo el tiempo que nos queda, dejemos el dolor para cuando te hayas ido». Ella sonreía mientras hablaba, Noa no pudo evitar bajar la cabeza para besarla en respuesta. Ella aceptó su beso y respondió con uno propio, luego los dos se tumbaron en el suelo, sin importarles que no había estera, para continuar con sus suaves efusiones. Tuvieron que pasar un par de días antes de que lograran liberarse, no salieron para nada de la habitación durante ese tiempo. Entonces, se vio a Noa salir de la habitación reforzada con una expresión decidida, el aura a su alrededor parecía exudar una densa seriedad. Noa fue directamente al edificio central de la ciudad donde un cultivador de tercera fila bloqueó la entrada. «Llama a Lisa, necesito una reunión». Noa no perdió el tiempo y fue directamente al grano, el soldado asintió ante sus palabras y entró al edificio para transmitir sus palabras. El estatus de Noa se había vuelto mucho más elevado en los últimos meses. Todos los soldados lo miraban con gratitud y respeto, él compartía su mismo destino después de todo y sus creaciones los ayudaban en las batallas mensuales, lo consideraban como una especie de benefactor. Es por eso que el guardia de rango 3 no hizo ninguna pregunta, simplemente contactó a Lisa a través de sus métodos. Solo tuvieron que pasar unos minutos antes de que Noa fuera comprado en el salón principal del edificio donde Lisa, Leo, Luke y Logan lo estaban esperando. «¿Qué es?». «Estábamos planeando la próxima táctica de batalla». Lisa explicó tan pronto como entró al pasillo. Noa cruzó los brazos sobre el pecho antes de hablar en tono severo. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enfeuro L Beta 1 N. «Estoy aquí para hablar sobre mi última batalla». «¿Última batalla?». Las palabras de Noa hicieron que los cuatro cultivadores levantaran la cabeza en su dirección. «¿Qué quieres decir con eso?». Preguntó Lisa. Ella había realizado un seguimiento de sus registros de batalla y sabía que su recuento de muertes aún no había llegado a la mitad del número acordado, por lo que se sorprendió por su declaración. Lisa y Logan no pudieron encontrar nada diferente cuando lo observaron, pero Leo y Luke tenían expresión de sorpresa mientras lo inspeccionaban. El nivel de cultivo de Noa estuvo completamente expuesto a su vista cuando llegó por primera vez al país, pero ahora estaba nublado, no podían distinguir los límites de su poder. La razón de esto fue que se había envuelto con una capa de energía mental, que de alguna manera podría bloquear el sondeo de los protectores ahora que su mente había alcanzado el tercer rango. «¿Tú, qué te ha pasado?». Leonor pudo contener su curiosidad y expresó directamente lo que tenía en mente. Lisa y Logan se volvieron hacia él pero se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando vieron que incluso Luke parecía interesado en la respuesta de Noa. «Me he convertido en un mago de rango 3». Noa dijo con indiferencia. Los ojos de los cuatro cultivadores se abrieron ante esa declaración, incluso Leo y Luke con su comportamiento habitual como ancianos no pudieron reprimir su sorpresa. No es gran cosa, con el mausoleo fortaleciendo mi esfera mental y mi producción en masa de objetos con inscripciones, me sorprende que haya tomado tanto tiempo. Noa respondió indiferentemente a esas miradas y se acercó a la mesa que rodeaban, allí estaba colocado un mapa que representaba el valle en la frontera del país, podía distinguir la formación del ejército por la disposición de los peones sobre él. «Tengo una oferta que hacer y, en mi opinión, sería mucho más beneficiosa que simplemente matar a cien soldados rojos». «Tengo su atención». Sus palabras fueron de alguna manera capaces de sacarlos de su estupor, pero aún miraban a Noa con miradas extrañas. No se podía evitar, Noa tenía el aspecto de un hombre joven, esa imagen no coincidía en absoluto con la de un mago en la cima de las filas humanas. «Hablar». Lisa fue la primera en reaccionar. Su nivel de cultivo era demasiado bajo, no conocía las dificultades que tenía que atravesar un cultivador para alcanzar el tercer rango del mar de la conciencia, por lo que simplemente etiquetó a Noa como un genio en su mente. Noa suspiró antes de comenzar su discurso. «Nuestro primer encuentro fue bastante traumático, entré a tu país y fui capturado. Al principio, estaba enojado por eso, pero ahora entiendo que estás haciendo todo lo que está a tu alcance para sobrevivir». Todavía recordaba su primer encuentro con Logan, cuando sus centros de poder se vieron amenazados. La verdad era que Noa había reaccionado de forma exagerada. El país Ogrea no tenía ninguna mala intención, solo querían su información sobre el mundo exterior y su destreza en la batalla. Aparte de eso, no había mucho que esperar de un forastero al azar. «Tu situación es trágica pero aún estabas dispuesto a pagarme por mis servicios en el campo de batalla. Luego, viste que podía realizar inscripciones y me diste acceso a tu inventario, permitiéndome conservar algunas de mis creaciones. En definitiva puedo decir que me han tratado bastante bien. El país Ogrea simplemente lo trató como a uno de sus soldados, simplemente lo obligó a compartir el destino de sus ciudadanos. A diferencia de la mansión Balvan y la dinastía real, el país Ogrea era una prisión donde todos eran prisioneros, Noa podía relacionarse con sus soldados ya que había experimentado sus vidas durante más de un año. Por eso, en lugar de limitarme a matar a cien cultivadores en la etapa sólida, he decidido hacer un nuevo trato. Noa volvió a suspirar, había pensado en este plan mientras buscaba una ruta de escape y esa era la mejor opción. Este trato comprende dos obsequios de mi parte y uno de ti. Me gustaría comenzar con tu parte. ¿Quieres que te ayudemos con tu escape? El imperio está en nuestras fronteras y no puedes salir con seguridad sin nuestra ayuda. ¿Esto se puede hacer, qué ofreces? Lisa lo interrumpió, podía entender claramente las dificultades de Noa, eran las mismas que obligaron a sus ciudadanos a entrar en la formación. Noa suspiró por tercera vez, Lisa no tenía experiencia en lo que respecta a la cultivación, pero sus habilidades políticas ya habían superado las de Noa, él no era su rival en ese campo. Mi primer regalo de despedida será convertir todos tus materiales en el inventario en armas para uso futuro. Debería poder crear unos cuantos miles de inestabilidades y explosiones ocultas con las bestias restantes que se ajusten a su estructura, lo que le daría a tu nación algunos años de estabilidad. Eso sí, el poder de estas nuevas armas sería mayor ya que mi mente está ahora en el tercer rango. Lisa escuchó sus palabras y asintió, le gustó esa idea. Se volvió hacia Leo y vio que él también asintió después de un fuerte suspiro. Después de todo, él manejó el inventario, perder tantos materiales por armas desechables fue un duro golpe para las reservas del país. Sin embargo, no tenían un mejor uso para ellos, intercambiarlos por años de victorias abrumadoras fue un buen intercambio debido a su situación única. Entonces, ¿quieres evitar el campo de batalla para concentrarte en tus inscripciones? Lo entiendo, creo que ya tienes una idea de cuántos meses necesitarás. ¿Qué pasa con tu segundo regalo de despedida? Nablvene. Donde cada palabra provoca maravillas. Lisa presionó a Noa para que continuara. Su mente mejorada tenía una mayor velocidad de pensamiento y podía realizar algunas tareas del método de forja elemental en mucho menos tiempo, Noa ya tenía una vaga idea del tiempo necesario para usar todos los materiales que se ajustaban a sus criterios. Noa tenía una expresión severa mientras señalaba el mapa que representaba el valle. Te daré una batalla donde todos los soldados del imperio, excepto los de la tercera fila, morirán. Noa salió del edificio principal de la ciudad para regresar a su habitación, se había llegado a un acuerdo, ahora era el momento de prepararse. Las capacidades de mi mente han mejorado enormemente, forjar muchos elementos no es un problema. Incluso tengo más tiempo libre. La tercera runa que Sier se había formado en su mente, no tenía la cuarta por lo que sus tardes ahora eran libres. Eso no significaba que dejaría de entrenar su esfera mental, las runas que Sier eran el método más seguro y rápido que los humanos habían desarrollado pero no era el único. Noa ya había decidido almacenar cantidades aún mayores de aliento en su mar de conciencia para compensar la falta de runas que Sier, sus dos compañeros de sangre prácticamente no irradiaban presión, pero el aliento aún podía afectar su esfera. Una vez que encuentre una bestia mágica de rango 4 del elemento oscuridad, la expansión de mi esfera debería acelerarse. Bueno, al menos tengo una manera de seguir entrenando. Noa no podía soportar frenar el crecimiento de su mente. Desde que renació, su mar de conciencia había sido su mayor ventaja, no quería soltar el centro de poder que lo convertía en un monstruo. El entrenamiento de la mente consistía en ampliar su esfera, lo único que había que hacer era encontrar formas de aumentar la presión interna para obtener un efecto similar. El aliento podía cubrir parte de él, pero Noa aún sentía que era demasiado lento, por eso finalmente había decidido tener un compañero de sangre en las filas heroicas. El problema era que el país odrea no tenía ninguna zona de peligro, tenía que esperar a escapar antes de buscar una bestia del elemento oscuridad de rango 4. En cuanto a cómo iba a pasar el tiempo que le quedaba dentro de la nación, ya había elaborado un cronograma. Sus noches continuarían en el mausoleo, su dantian aún estaba en etapa líquida, tal desequilibrio entre sus centros de poder no era algo bueno, su aliento no sería capaz de seguir el ritmo de sus hechizos. El hechizo de forma demoníaca era parte de su plan, necesitaba aumentar sus reservas de aliento o las agotaría con una simple activación. Los hechizos requerían dos tipos de energía, aliento y energía mental. Como Noa era ahora un mago de rango 3, su forma demoníaca reflejaría ese rango. Sin embargo, su dantian todavía estaba en la etapa líquida, el aliento en su interior apenas era suficiente para alimentar un hechizo tan poderoso. El escenario sólido todavía estaba fuera de su alcance por lo que sólo podía concentrarse en aumentar sus reservas de aliento líquido antes de su última batalla. Cuando regresó a su habitación, Nina lo recibió con un cálido abrazo. ¿Cómo le fue? Lisa estuvo de acuerdo, me concentraré en transformar todos los cadáveres de las bestias adecuadas en armas antes de mi última batalla. Debería comenzar de inmediato, estoy bastante ansiosa por probar los límites de este nuevo poder. Noa tenía muchas cosas que probar con su nuevo mar de conciencia. Tenía que adaptar su arte marcial a sus necesidades, había verificado su fuerza pero aún necesitaba integrarlo con su estilo de batalla, lo que requería algo de tiempo. Además, todavía tenía que ver cómo su avance afectó su queja. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LB1N. Imbuir su voluntad dentro del aliento le había llevado menos de un minuto y esa era sólo la parte de refinamiento. Manipular la estructura de los materiales era una tarea difícil, pero ahora era mucho más fuerte que antes y podía escribir fácilmente a mayor velocidad. Te conozco, una vez que empiezas a entrenar, no hay nada que pueda detenerte. Sólo asegúrate de dejarme algo de tiempo. Nina dijo con expresión enojada. Noa sonrió, Nina quería aprovechar al máximo el tiempo restante pero él necesitaba tiempo para prepararse, lo que tenía en mente requería mucha preparación. Por eso se aseguró de satisfacerla primero antes de comenzar con su sesión de vieja. El material aún no había llegado al fin y al cabo, podría dedicar tiempo a cuidar de la mujer que le alivió las noches durante más de un año. Los materiales llegaron en unas horas, Nina lo dejó sólo en cuanto un soldado entregó la mercancía. Noa comenzó a trabajar de inmediato, estaba ansioso por probar su nuevo poder. Breat estaba imbuido de su voluntad mientras sostenía los materiales para las inestabilidades en sus manos, una membrana negra se creó en unos segundos, Noa ya era capaz de realizar esas dos tareas al mismo tiempo. Los materiales comenzaron a fusionarse tan pronto como el aliento invadió su estructura, su forma cambió lentamente bajo el control de Noa, se creó una esfera azul y las púas grises se colocaron cuidadosamente en capas alrededor de su pie. En menos de una hora se creó una inestabilidad. Noa sonrió al verlo, el poder que tenía superaba con creces sus creaciones anteriores, era un arma desechable con el poder del escenario sólido. Esto es increíble. A este ritmo, podré crear más de diez armas por día. Estaba asombrado por su velocidad de forja, los beneficios de un mar de conciencia de rango 3 ya se estaban manifestando. Luego, comenzó a forjar una explosión oculta. Su creación tomó incluso menos tiempo, después de todo su forma era más simple, ni siquiera necesitaba concentrarse durante la forja. Se creó una aguja con una amenazante cantidad de aliento concentrado en su pequeña forma, Noa ya podía ver que su poder había superado cada una de sus explosiones ocultas anteriores. Había pasado menos de una hora pero se habían falsificado dos objetos, esa velocidad dejó a Noa sin palabras. Esto tomará incluso menos de lo que pensaba. Forjando, entrenando, sólo necesito tres meses para estar listo para mi plan. Fue con esos pensamientos que reanudó su forja, parecía poseído por el nuevo poder que poseía. Pasaron cuatro meses antes de que Noa regresara al campo de batalla. Durante ese tiempo, se acostumbró a su nuevo poder y exploró cuidadosamente sus límites. Al final resultó que, podía almacenar mucho más aliento de lo que había pensado inicialmente antes de que volviera su dolor de cabeza, su mente se opuso firmemente a cualquier presión interna antes de que Noa pudiera obligarlo a aumentar. El tercer rango era la cima de los rangos humanos después de todo, Noa estaba básicamente a un paso de convertirse en una entidad inhumana. Su velocidad de forja continuó aumentando en ese periodo, Leo había visto como los cadáveres de las bestias mágicas en el inventario se transformaban rápidamente en armas para el ejército. Además, Noa entrenó su arte marcial mientras tanto. Nina era la compañera de entrenamiento perfecta, era más fuerte que él en una pelea sin hechizos, Noa podía decir con precisión qué tan efectiva era su forma en una batalla real gracias a eso. Su gran Tian se acercaba a los límites de la etapa líquida, las armas habían sido forjadas y su arte marcial había sido implementado en su estilo de lucha, no tenían motivos para retrasar su partida. El imperio custodiaba estrictamente las fronteras del país Odrea por lo que no podía simplemente irse, tuvo que recurrir a un plan para continuar su viaje. Por eso, después de tres meses de ausencia, el diablo encapuchado reapareció en el valle en los límites de la formación. El ejército del imperio no lo tuvo fácil durante su ausencia, los soldados del país Odrea habían utilizado las armas previamente creadas por Noa para mantener su supremacía en el campo de batalla, el imperio apenas pudo contener sus pérdidas. Las inestabilidades y las explosiones ocultas brindaron demasiado apoyo a sus luchas, el imperio no pudo encontrar ninguna contramedida barata. El país Odrea era, después de todo, un campo de entrenamiento, había un límite en cuanto a cuánto estaba dispuesto el imperio a invertir para deslatar a sus soldados. Es por eso que los cultivadores azules continuaron muriendo en gran número, sólo podían mejorar sus métodos defensivos mientras luchaban. Sin embargo, la visión de la figura azul con el rostro cubierto por una capucha negra les dio una sensación siniestra, ya podían predecir que algo sería diferente esa vez. Recuerda el plan, no te acerques a mí cuando comience mi parte. Noa le dio la última advertencia a Logan antes de unirse a las filas de los soldados azules. Incluso con su mar de conciencia de rango 3, todavía estaba en la etapa líquida del segundo rango, no estaba rompiendo ninguna regla al usar ese color. Logan suspiró ante esa vista. Conocía todos los detalles del plan, Noa estaba dispuesto a correr un gran riesgo para asegurar su escape, su mente repasaba las escenas de su captura mientras miraba fijamente a la figura encapuchada desapareciendo en el mar de túnicas azules. Ni siquiera el amor pudo detenerlo, no había manera de que permaneciera desde el principio. Estaba consciente de su relación con Nina. Al principio se alegró de saber que Noe se estaba integrando lentamente en la nación, pero había juzgado mal su determinación. Él sólo puede ver el camino hacia el poder. Esa comprensión fue el último pensamiento que tuvo sobre Noa antes de redirigir su atención a las tropas rojas que lo rodeaban, tenían un papel vital en la batalla que se avecinaba. ¿Están todos listos? Le preguntó en voz baja al hombre que estaba a su lado. Sí, 50 soldados están armados con las nuevas inestabilidades y explosiones ocultas, nunca habíamos llevado tanta potencia de fuego en una sola batalla. Logan asintió ante su respuesta. Bien, démosles una muestra de nuestra nueva fuerza. Los soldados a su alrededor sonrieron ante sus palabras. Los años pasados luchando habían arraigado las semillas del odio profundamente en su esencia misma, no había nada que disfrutaran más que masacrar a los peones del imperio. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enfeuro L Beta 1 N. No puedo esperar. El soldado al lado de Logan pronunció esas palabras antes de unirse a la formación de batalla. Entonces, el sol alcanzó su punto más alto en el cielo, señalando el comienzo de la batalla. Se lanzaron hechizos e inestabilidades tan pronto como los dos ejércitos comenzaron a moverse. Los soldados del imperio fueron utilizados para entonces ante esa vista, los cultivadores rojos en sus filas usaron sus hechizos defensivos más fuertes para detener la mayor parte del poder de esa ofensiva, estaban haciendo todo lo posible para limitar las pérdidas entre los soldados azules. Sin embargo, algunos de ellos todavía murieron. No se podía evitar, esas dos oleadas de ataque eran demasiado para manejar sólo con sus hechizos, sólo la ayuda de los cultivadores negros podría evitar esas pérdidas. Sin embargo, estaban concentrados en oponentes con un poder similar al de ellos, no podían desperdiciar su energía para proteger a los débiles del ejército. Luego, los ejércitos se enfrentaron, las vanguardias de ambos bandos se fusionaron para formar una línea de batalla desordenada donde los cultivadores en la etapa líquida podían obtener algunas muertes rápidas, la sangre comenzó a brotar en todas direcciones. Entonces, una escena que los soldados del imperio no habían visto en mucho tiempo se desarrolló justo bajo sus miradas. Noa, el demonio encapuchado que había traído el caos al valle muchas veces, se estaba abriendo camino en el ejército enemigo nuevamente. Sus sables negros cobraron la vida de muchos soldados sorprendidos, la mayoría de ellos sólo habían escuchado historias sobre sus armas después de todo, no lograron alejarse como lo ordenaba su entrenamiento. Se creó una línea recta de cadáveres y cuerpos mutilados, Noa no parecía que fuera a detenerse pronto. Sin embargo, aunque la mayoría de los soldados azules eran nuevos reclutas, los rojos no lo eran. Generalmente tenían más experiencia que los azules y la mayoría de ellos habían visto las hazañas de Noa en el pasado, reaccionaron inmediatamente al ver sus acciones. Diez túnicas rojas abandonaron sus filas y corrieron hacia la figura encapuchada que desataba ataques precisos justo en el medio de su ejército. Pronto lo alcanzaron, lo rodearon y bloquearon su ruta de escape. Estaban decididos a acabar con esa molestia de una vez por todas. Justo como se planeó. Sin embargo, Noa había esperado una situación similar y sonrió bajo su capucha al ver que su predicción era precisa. No esperó a que dieran el primer movimiento, su figura inmediatamente comenzó a emitir humo negro que rápidamente lo transformó en un demonio con cuernos. Rápidamente se formó una nube negra alrededor de Noa, su apariencia diabólica había cambiado nuevamente después de que las raíces de su mar de conciencia se enredaran en la tercera runa que sier. Los cuernos y la cola de la forma demoníaca habían crecido y los dedos de Noa se habían convertido en colmillos puntiagudos, el hechizo ahora lo hacía parecer un demonio real en lugar de una figura humana con una armadura gaseosa. El aliento en Sudantian se agotó rápidamente, el aliento líquido no fue suficiente para sostener un hechizo con el poder del tercer rango por lo que las reservas de Noa disminuyeron a un ritmo rápido, apresurándolo a terminar la batalla lo más rápido que pudiera. Los diez cultivadores rojos se detuvieron al ver el humo negro, la cantidad de peligro que sentían proveniente de él superó la de sus sables negros, no tenían confianza en cruzarlo con seguridad. Por eso, tras una breve pausa, todos comenzaron a lanzar sus hechizos. Los soldados del imperio habían creado una gran zona vacía alrededor de Noe, no querían quedar atrapados en su batalla con las tropas rojas. Es por eso que los cultivadores en la etapa sólida no dudaron en lanzar hechizos, el área estaba vacía después de todo, no lastimarían a sus aliados con esos ataques destructivos. Fragmentos de hielo, bolas de fuego y bestias de diversos elementos se dispararon hacia Noa a gran velocidad, observó cómo esos hechizos cortaban el aire, con el objetivo de estrellarse contra su figura expuesta. Incluso si mi forma demoníaca está ahora en el tercer rango, defenderme de tantos hechizos simplemente agotará más mi aliento, no vale la pena. Los hechizos parecieron disminuir su ritmo tan pronto como comenzó a pensar, la velocidad de pensamiento de un mar de conciencia de rango 3 le dio a la sensación de que el mundo a su alrededor se estaba desacelerando mientras reflexionaba sobre su siguiente paso. Es hora de usar mierte marcial. Noa concluyó en su mente y presionó dos veces sobre el terreno mientras doblaba su cuerpo en una posición medio agachada. Una onda de choque resonó en el campo de batalla, el suelo bajo el pie de Noa se agarietó y se cavó una marca profunda en él. En cuanto a Noa, su salto superó la velocidad máxima que su cuerpo era capaz de alcanzar, lo que le hizo esquivar todos los hechizos a la vez. ¡Bum! Los hechizos de los cultivadores rojos convergieron en su posición anterior, creando una fuerte explosión que envió ondas destructivas en todas direcciones. Esos fueron los ataques más poderosos de los cultivadores en la etapa sólida del segundo rango, después de todo, su poder no podía subestimarse. Sin embargo, Noa los esquivó con bastante facilidad, ya se podía ver la efectividad de un arte marcial que se centraba en el movimiento. Solo me quedan 30 sprints más, necesito usarlos bien. Pensó Noa mientras redirigía su mirada hacia uno de los soldados rojos a su alrededor. Su arte marcial usaba aliento refinado para funcionar, Noa había usado el mismo procedimiento del método de forja elemental para superar los límites que tenía el diagrama de un hechizo de rango cero. Eso significaba que Noa tuvo que almacenar algo de aliento ya imbuido de su voluntad en su mar de conciencia para realizar su arte marcial en la batalla. Su esfera mental se había agrandado después del avance, pero aún no podía ni siquiera acercarse a las capacidades de almacenamiento de un Dan Tian, la cantidad de aliento refinado que Noa podía mantener con él todo el tiempo era limitada. Por supuesto, antes de esta batalla, había refinado todo el aliento dentro de su mente para estar listo para usar su arte marcial tanto como pudiera. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LB1N. El resultado fue que pudo realizar 31 sprints que superaron la velocidad máxima de su cuerpo, no fueron muchos pero fue lo mejor que Noa pudo lograr con su nivel actual. Necesitaría que su Dan Tian tuviera algunos avances antes de poder mejorar aún más su arte marcial. Un rayo mental salió disparado de los ojos de Noa hacia la cabeza de uno de los soldados rojos. Noa sintió una intensa sensación de ardor en sus ojos, el poder del hechizo temblor mental había aumentado debido a su avance, lo que significa que las secuelas en su cuerpo serían mayores. Sus venas se hincharon y se volvieron negras bajo la armadura de humo, el líquido aliento dentro de la membrana alrededor de su corazón fue inyectado en su sistema circulatorio para ayudar a la recuperación de su cuerpo, la sensación de ardor en sus ojos de socas y de inmediato. En cuanto al desafortunado cultivador rojo, llevaba todo el poder del rayo mental. Su esfera mental intentó oponerse a la onda de choque que llegó a su mente, pero sus defensas se rompieron tan pronto como el rayo tocó la esfera. Se formó una grieta profunda donde aterrizó el rayo, se cavó un agujero dentro de la mente del soldado mientras todavía miraba con sorpresa los brillantes ojos azules que estaban fijos en él. Entonces, el rayo invadió su mente y se estrelló en el otro lado de la esfera, dispersando su poder tan pronto como tocó el borde interno de la esfera. Un temblor resonó en la mente del soldado y profundizó las grietas que el rayo había creado. En unos instantes, su esfera mental se desmoronó por completo, dispersando los pensamientos del soldado en el mundo material. Un cultivador en la etapa sólida murió en un ataque. El temblor mental se adapta mejor a mi nivel actual, básicamente sólo usa energía mental, lo que me permite evitar el problema con mi débil aliento. Noah juzgó mientras movía su mirada hacia los otros soldados. Miraron con miedo al demonio que había matado a uno de sus compañeros con una simple mirada, pero aún así lanzaron otra oleada de hechizos. Noah volvió a realizar su arte marcial, disparando hacia dos soldados rojos cerca uno del otro. Un rastro de humo negro quedó en el aire mientras Noah se acercaba a los cultivadores, la nube corrosiva llenaba lentamente toda el área vacía en el ejército del imperio y amenazaba con alcanzar a los soldados azules. Una lanza y un martillo aparecieron en el camino de Noah, las armas de los dos soldados rojos eran objetos inscritos, Noah pudo ver que su poder no era bajo. Sin embargo, no se detuvo. Seis brazos convergieron en dos para realizar dos movimientos horizontales, los sables negros doblaron el aire mientras cortaban hacia los soldados. Todos en la escena pudieron ver cómo los ataques de la figura diabólica cortaron las armas inscritas por la mitad antes de cortar las cabezas de ambos soldados. Un hechizo impulsado por el poder de un mar de conciencia de rango 3. Armas inscritas con el poder en la cima del segundo rango. La segunda forma de Asura se realizó después de la repentina aceleración de otro arte marcial de rango 4. La ofensiva de Noah fue hacer uso de sus habilidades más poderosas para producir resultados increíbles. Los dos soldados rojos quedaron asombrados al ver que sus armas fueron cortadas sin siquiera poder frenar la ofensiva de Noah, vieron cómo los sables negros llegaban a sus cuellos para cortarles la cabeza en un poderoso corte. Solo habían pasado unos segundos desde que el imperio intentó rodear a Noah, pero tres cultivadores en la etapa sólida ya habían muerto. Mierte marcial es de alguna manera capaz de solucionar el problema con la segunda forma, entrenar con Nina fue realmente útil. Noah estaba satisfecho con su actuación, sus amplios preparativos estaban dando sus frutos en el campo de batalla. La visión de tres soldados rojos muriendo tan fácilmente hizo que los supervivientes llegaran a una conclusión simple. No podemos detenerlo. Esa comprensión sacudió sus mentes. Diez cultivadores rojos no pudieron contener a uno solo azul, esa escena no parecía real, eventos como ese sucedieron solo en leyendas y fueron realizados por genios ampliamente conocidos. Sin embargo, sus ojos no les mentían. En el valle en las fronteras del país Odrea, en uno de los campos de entrenamiento del imperio, un cultivador encapuchado, aparentemente aparecido de la nada, desafiaba sus creencias profundamente arraigadas sobre la jerarquía del poder. Sin embargo, no poder matarlo no significaba que Noah no pudiera ser derrotado. Los soldados del imperio fueron rápidos en su decisión de retirarse, sabían que debían cambiar su táctica de batalla. Noah vio las siete figuras rojas regresar a las filas de los soldados rojos y lanzó otro temblor mental. El rayo mental persiguió a un soldado y se estrelló en su esfera mental, matándolo en el acto. Luego, dispersó su forma demoníaca y rápidamente se comió una pastilla de su anillo espacial, necesitaba recargar sus reservas de aliento, esa corta batalla había agotado demasiada energía contenida en Sudantian. Necesito alcanzar la fase sólida lo antes posible. Maldita sea, ser demasiado poderoso también puede ser un problema. Noah maldijo en su mente mientras masticaba otra pastilla, Sudantian fue rellenado lentamente por el aliento genérico contenido en esas drogas. Las pastillas y las pociones no podían reemplazar las energías reales de los centros de poder, eran sólo una solución temporal a la escasez de aliento y energía mental. Ahora, debería crear más caos antes de que llegue la segunda ola de cultivadores rojos. Noah sonrió bajo su capucha y reanudó sus matanzas dentro del ejército del imperio. Los soldados azules estaban asustados, habían visto como ni siquiera el esfuerzo conjunto de los de túnicas rojas pudo detener a Noah, comenzaron a retroceder tan pronto como él se centró en ellos. Una nube negra creó una zona muerta y una capucha negra estaba trabajando duro para hacer lo mismo, los cultivadores azules sólo podían concentrarse en defender, con la esperanza de chocar con los sables etéreos de la primera forma en lugar de con los dos reales. Mientras tanto, el ejército del país de Odrea se beneficiaba enormemente del desempeño de Noah. Las filas del imperio eran un desastre debido a la amenaza dentro de su ejército, por lo que la nación Odrea pudo explotar esa situación a su favor. La vanguardia del imperio había caído hacía mucho tiempo y la segunda línea de batalla nunca se había formado completamente. Los esfuerzos conjuntos del ejército de Odrea y Noah interrumpieron su formación de batalla, dándoles una batalla fácil. Soldados con túnicas azules caían continuamente al suelo, las bajas fueron incontables ese día y ni siquiera había pasado una hora. Luego, la segunda ola de cultivadores rojos llegó a Noah. Más de treinta figuras rojas rodearon a Noah desde todas direcciones, parecían dispuestas a morir sólo para matarlo. Aquí están. Los ojos de Noah brillaron con una luz fría mientras sondeaba el área circundante con su energía mental, una sonrisa apareció en su rostro al ver que todos estaban en posición. Los soldados rojos no hablaron, directamente lanzaron hechizos que crearon maravillas en el aire mientras su energía mental se mezclaba con su aliento para lanzar esas habilidades destructivas. Los hechizos estaban casi listos, esa vez no había salida para Noah, los soldados rojos habían cubierto cuidadosamente toda el área a su alrededor. Sin embargo, justo cuando los hechizos estaban a punto de ser lanzados, más de veinte inestabilidades llegaron al aire sobre la batalla de Noah. Los soldados rojos se sorprendieron, después de todo estaban dentro de su ejército, se suponía que sólo Noah estaba allí. Lo que no se dieron cuenta fue que algunos cultivadores rojos del ejército de Odrea habían aprovechado el caos en el campo de batalla para colarse dentro del ejército enemigo para apoyar a Noah. Las inestabilidades explotaron, eran las nuevas armas creadas después de que Noah se convirtiera en un mago de rango 3, sus explosiones eran mucho más fuertes que su versión anterior. Púas se dispararon en todas direcciones, los soldados rojos del imperio estaban indefensos, sólo podían ver a la figura encapuchada ser envuelta por llamas negras y desaparecer antes de que las púas lo alcanzaran. En sus últimos momentos, se dieron cuenta de que Noah era sólo el cebo para esta trampa. Una gran nube de humo gris se creó en esa parte del campo de batalla mientras que en otra aparecían llamas negras, de ellas Noah salió ileso y listo para desatar otra ola de destrucción. El ejército del imperio ya había perdido demasiado, las bajas en las filas azules eran algo común y se podían reponer fácilmente. Sin embargo, los rojos eran élites en la cima de la segunda fila, eran mucho más importantes que esos peones. Debido a la trampa de Noah, 30 soldados rojos habían muerto, sumado a los cuatro que había matado para crear esa situación, los logros de Noah habían superado todas sus batallas anteriores. Después de todo, sólo había 200 soldados rojos en cada ejército, Noah básicamente les había quitado una cuarta parte de su poder. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LB1N. La parte fácil ya está hecha, ahora se centrarán en la defensa. Es hora de utilizar las nuevas explosiones ocultas. Noah pensó mientras continuaba masacrando soldados azules, sabía que la batalla aún estaba lejos de terminar. Los soldados del imperio se retiraron en formación defensiva, sus filas se estrecharon al ver el avance del ejército de Odrea. La estratagema de Noah había causado demasiadas bajas en poco tiempo, el sol aún estaba alto en el cielo, la perspectiva de una batalla prolongada no podía evitar preocupar al ejército del imperio. Defender era la mejor táctica en ese tipo de situación, las batallas mensuales tenían un límite de tiempo después de todo, el imperio tenía que simplemente concentrarse en defender hasta la noche si la situación se volvía demasiado unilateral. Sin embargo, en ese momento, los soldados del imperio se vieron superados en número en sólo una hora, ya sabían que la mayoría de ellos no podrán sobrevivir. El ejército de Odrea no perdió el tiempo, lanzó otra ola de hechizos e inestabilidades antes de chocar contra sus enemigos, el arma de Noah disminuyó aún más su número, creando aberturas donde sus aliados podían atacar. Noah, por otro lado, simplemente estaba usando su primera forma para presionar a algún cultivador a full. Quería conservar tanto aliento como pudiera, su plan se prolongó mucho después de esa batalla. Se escucharon explosiones, los soldados del país de Odrea estaban armados con las ráfagas ocultas y no dudaron en utilizarlas, sus enemigos a menudo se defendían de un ataque sólo para descubrir que una aguja se había deslizado entre ellos. Esa era la táctica de batalla que el país Odrea había usado en las batallas pasadas, las explosiones ocultas eran demasiado pequeñas y furtivas, podían perforar fácilmente las defensas del imperio y causar un gran daño en su formación. Además, incluso si algunos soldados los notaran e intentaran detener su curso, simplemente explotarían, dando a sus oponentes la oportunidad de atacar. Poco a poco, el ejército del imperio fue quedando reducido a una pequeña tropa. No se podía evitar, el lado defensor generalmente tenía la ventaja, pero Noah había causado demasiadas muertes, estaban demasiado superados en número para defenderse eficazmente contra la implacable ofensiva. Las nuevas armas de Noé también tuvieron algún papel en ese resultado. Las nuevas explosiones ocultas causaron explosiones más violentas, los soldados rojos generalmente pudieron sobrevivir a las explosiones de su versión anterior, pero los nuevos podrían matarlos en el acto. Un temblor mental salió disparado de los ojos de Noah, seguido por un corte de viento sincronizado con precisión. Un cultivador rojo frente a Noah perdió sus capacidades mentales por un instante, permitiendo que el corte golpeara su cuello. El corte no fue capaz de cortar completamente la cabeza pero fue suficiente para matar al soldado, Noah observó con ojos fríos como el hombre intentaba sin éxito detener la hemorragia con sus manos antes de que la vida lo abandonara. Dieciocho, maldita sea, incluso reduciendo el poder del temblor mental, mi energía mental todavía se está agotando a gran velocidad. Noah estaba haciendo todo lo posible para conservar algo de energía para después de la batalla, sabía que los próximos días serían cruciales para su plan. Su mirada recorrió el campo de batalla, la nación odrea todavía presionaba a los soldados restantes del imperio, Noah pudo ver 100 cultivadores rojos y unas pocas docenas de azules siendo asaltados por más de 900 cultivadores, sabía que el imperio no sería capaz de aguantar mucho más tiempo. Esta debería ser su peor derrota, reponer las filas de los soldados rojos llevará un tiempo y este campo de entrenamiento se volverá más aterrador, la nación odrea debería tenerlo fácil durante unos meses. Suspiró al ver los innumerables cadáveres que llenaban el valle. Yo podría haber sido uno de ellos, ser un peón de una fuerza poderosa es demasiado peligroso. Noah sabía que había tenido algunas oportunidades de unirse a organizaciones poderosas durante su vida. Sin embargo, unirse a ellos limitaría sus acciones y, lo más importante, pondría un límite a su crecimiento. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0V3L, B1N. Ningún gobernante querría un peón más fuerte que él. En una sociedad fundada en el poder, el jefe de una organización tenía que ser reverenciado. Noah sabía que no podía frenar su ambición. Necesitaba el poder para matar a su padre, pero ese deseo estaba dictado simplemente por su ira y culpa, no fue lo que impulsó su determinación. Su mirada se posó en las tropas negras que estaban a cierta distancia de la batalla, tenían expresiones solemnes pero no parecían estar tan interesadas en el resultado. ¿Están tan desapegados del mundo mortal? Supongo que yo también soy como ellos. Noah descubrió que, a medida que su poder crecía, no podía mirar a los más débiles que él de la misma manera. Había probado el poder de su nueva esfera mental, sólo un pensamiento podría desatar un hechizo capaz de matar a cualquier cultivador azul en el campo de batalla. Los débiles mueren con demasiada facilidad, cada vez es más difícil verlos como personas. Noah sabía que su forma de pensar nunca había sido completamente normal. Su desapego innato lo había acompañado desde su vida anterior y la diferencia de poder que se creó a través de su arduo trabajo sólo fortaleció esa cualidad, quitar vidas se había convertido en parte de sus respuestas naturales a situaciones difíciles. Si alguien te bloquea el paso, mátalo. Si alguien te hace daño, mátalo. Si alguien intenta controlarte, mátalo. Me pregunto cuántas vidas habrán tomado para alcanzar ese nivel. Su mirada todavía se detenía en las tropas negras cuando notó que algo andaba mal. Espera, hay 49, ¿dónde está el último? Entonces, su mente le envió una advertencia, Noah sintió una sensación peligrosa viniendo desde arriba de él. Ya has causado suficientes problemas. Una voz envejecida resonó en sus oídos, el cultivador había hablado de manera tranquila pero decidida. ¡Mierda! Noah ni siquiera levantó la cabeza, desplegó el hechizo de forma demoníaca y contrajo la membrana alrededor de su corazón para inyectar aliento líquido en su cuerpo. Su figura cambió rápidamente, se transformó en una forma diabólica que lanzó un corte vertical hacia arriba en la dirección de la voz. Estaba usando directamente la segunda forma de Asura en forma demoníaca y con sus dos sables negros, ese era el ataque más fuerte del que era capaz. Tan pronto como se lanzó el ataque, se encontró con una lanza hecha de aire comprimido. La lanza hecha de aire ya estaba sobre él, si Noah no hubiera reaccionado tan rápido, ya habría sido golpeado. Sin embargo, logró reaccionar justo a tiempo, usando su ataque más poderoso para detener el hechizo entrante. Una onda de choque ocurrió sobre su cabeza, el choque a esos dos ataques lo hizo volar, Noah pudo recuperar el equilibrio sólo después de rodar por el suelo durante una docena de metros. Sólo entonces pudo levantar la cabeza para mirar al anciano cultivador negro que había intentado asesinarlo. Tenía cabello blanco y barba negra corta, espesas cejas negras y brillantes ojos verdes, Noah podía sentir claramente que era mucho más fuerte que él. Mago de rango 3, Dantian de rango 3 en la etapa gaseosa, es demasiado fuerte para mí. Su mente fue capaz de identificar el poder del asesino, internamente lanzó un suspiro de alivio al ver que apenas había podido bloquear su hechizo. La onda de choque había perforado su ataque y destruido la armadura de humo negro, se podía ver una larga herida en el torso de Noah que derramaba sangre sobre su túnica azul. Su hechizo de forma demoníaca tenía el poder del tercer rango, pero aún estaba impulsado por el aliento líquido en el segundo, no podía expresar todo su poder. El hombre en el aire, sin embargo, era un cultivador de rango 3, sus centros de poder le permitían expresar la verdadera fuerza de su nivel. Elemento viento, probablemente esté usando un hechizo para volar. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enfeuro L Beta 1N. Noah juzgó rápidamente, pudo ver que el hombre estaba parado en el aire sobre una plataforma aparentemente invisible. Así que realmente eres un mago de rango 3, ¡qué espectáculo! El hombre habló, su voz resonó en el campo de batalla, reprimiendo a todos los soldados a su alrededor. Sin embargo, Noah ya había dejado de escucharlo. Su forma demoníaca fue restaurada y el líquido aliento en su sistema circulatorio trabajó a toda velocidad para sanar la herida en su torso, sólo habían pasado unos segundos pero la sangre ya había dejado de fluir de él. El humo negro irradiado por su hechizo llegó inevitablemente a los soldados del país Odrea que lo rodeaban, algunos de ellos murieron en el acto al tocar el humo corrosivo. Sin embargo, Noah no se atrevió a enfrentarse a un cultivador de rango 3 sin usar su hechizo más fuerte. Su vida era más importante después de todo, no le importaba si después lo culpaban por el fuego amigo. El cultivador negro levantó una mano para preparar otro hechizo pero Noah ya había actuado. Docenas de explosiones ocultas se dispararon hacia el soldado negro mientras Noah pisoteaba dos veces el terreno para activar su arte marcial. ¡Auge! 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 Las explosiones resonaron una tras otra, envolviendo al asesino en una nube gris. Noah no se atrevió a detener su ofensiva, se retiró, lanzando cortes de viento humeantes hacia la nube, el humo gris fue devorado lentamente por el negro mientras sus ataques se acumulaban. Entonces, un vendaval barrió el área, dispersando la nube oscura y revelando al soldado negro ileso. Sin embargo, su expresión había cambiado de una relajada a una severa. Se le había encomendado el asesinato del cultivador encapuchado, pero su ataque furtivo había fallado, su objetivo notó su posición justo cuando había lanzado su ataque. Luego, vio cómo Noah desataba esa potencia de fuego sin dudarlo, la vista de sus aliados muriendo ni siquiera ralentizó su retirada. ¡Qué oponente más brutal! No pudo evitar tener ese pensamiento. Noah pudo desactivar fácilmente la forma demoníaca y dejar de poner en peligro a sus aliados, pero priorizó su seguridad, causando sin importarle bajas entre el ejército de la nación Odrea. ¡Deja de correr! El soldado negro maldijo en voz alta y creó otra lanza que apuntó hacia Noah que escapaba. Sin embargo, cuando estaba a punto de lanzarlo, otra voz anciana resonó en el campo de batalla. ¿No tienes vergüenza? Un poderoso cultivador de rango 3 enviado para asesinar a uno azul, el imperio realmente ha caído a su nivel más bajo. Uno de los cultivadores negros del país Odrea apareció frente al asesino. Era una mujer mayor de cabello gris y espalda encorvada, también se paró sobre una plataforma invisible para poder flotar en el aire. Noah exhaló un suspiro de alivio y dispersó su forma demoníaca, la nación Odrea finalmente había reaccionado a esa amenaza. Su mirada se posó en el rastro de muerte que había dejado al escapar, se podían ver cuerpos y miembros corroídos en el camino que había tomado. Un poco más de 30 bajas, ¿este hechizo es realmente incontrolable? La vista de sus aliados muertos no lo detuvo, Noah agitó su mano hacia los cultivadores negros en el aire mientras regresaba hacia la batalla entre los dos ejércitos. Pequeño Bribón. El cultivador negro del imperio se enojó por ese gesto y quiso atacarlo, pero fue bloqueado por la anciana que lo obligó a una pelea uno contra uno. El intento de asesinato del imperio fue una señal para los soldados negros, se unieron a la batalla aunque todavía faltaba algo de tiempo para el atardecer. Los cultivadores negros de ambos bandos participaron en una batalla espectacular, pero Noah no estaba de humor para verlos. Afortunadamente había sobrevivido al asesinato, pero ese sentimiento peligroso aún persistía en su mente, tenía que desahogarlo en alguna parte. Los soldados de la nación Odrea le abrieron un camino para unirse a la vanguardia, le lanzaron miradas reverentes mientras pasaba entre sus filas y algunos de ellos incluso se inclinaron. No se podía evitar, un cultivador azul había sobrevivido al ataque furtivo de uno negro, esa hazaña era algo que incluso las leyendas luchaban por contar. En cuanto a los aliados que había matado, no parecían culparlo. Noah les había advertido muchas veces que se alejaran de él cuando hizo todo lo posible y la cantidad de vidas que se habían salvado gracias a sus armas superó con creces las muertes que él había causado. Fue con una intención asesina sofocante que se reincorporó a la batalla, sus sables doblaron el aire mientras saltaba hacia los soldados restantes del imperio. Ataques y explosiones resonaron en el valle en el borde de la formación. Los ahora menos de 100 soldados del imperio hicieron lo mejor que pudieron para sobrevivir a la ola formada por más de 900 soldados, la nación Odrea estaba dando todo para aniquilar lo que quedaba del enemigo. Detrás de ellos, los cultivadores negros de ambos bandos se enfrentaban en una violenta batalla. Como todavía faltaba algo de tiempo antes del atardecer, su batalla estaba causando algunas lesiones en ambos lados, esos poderosos cultivadores de rango 3 no sólo estaban ganando tiempo ese día. Así pasaron los últimos minutos y la noche se apoderó del día. Fue con una expresión amarga que Seth miró debajo de él sólo para ver que menos de 60 soldados habían sobrevivido y que 50 de ellos estaban en la tercera fila. Siete soldados rojos y uno azul lanzaban suspiros de alirio al ver que el ejército del país Odrea, sus miradas a menudo se detenían en un cultivador encapuchado que irradiaba una fría intención asesina. Noa había estado espectacular en esa batalla. Primero, había preparado una trampa para matar a los muchos cultivadores rojos que habían tratado de rodearlo, inclinando la balanza de la batalla a favor de la nación Odrea desde el comienzo de la pelea. Eso había permitido a sus aliados aprovechar la ventaja numérica para presionar la formación defensiva creada tras el primer yoke. Luego, había sido emboscado por un cultivador de tercer rango, un ser en la cima de las filas humanas, pero sobrevivió de una manera espectacular e incluso se burló de él cuando se reincorporó a la batalla. Luego, agitó sus sables como un loco, matando a tantos soldados como pudo, sólo para llegar a esa situación. Las bajas que sufrió el imperio ese día fueron demasiadas, más de 900 soldados habían muerto y esas muertes no se limitaron a las túnicas azules. Seth sintió un dolor de cabeza surgiendo desde el fondo de su mente, realmente no sabía cómo explicaría a sus superiores que casi todos los cultivadores rojos habían muerto debido a una estratagema de lo que se consideraba un campo de entrenamiento. No creo que nos veamos pronto. Seth suspiró y giró la cabeza hacia la joven al otro lado de la formación. Lisa estaba sentada con sus dos protectores, Leo y Luke, en la cima de la montaña. Después de escuchar las palabras de Seth, su estado de ánimo se volvió amargo, había otra persona a la que no iba a ver en mucho tiempo, tal vez para siempre. ¿Por qué tienes que irte? ¿Justo cuando nos diste esperanza? Seth vio que Lisa no estaba prestando atención a su comportamiento y se cruzó de brazos sobre el pecho mientras seguía hablando. ¿Ese forastero, el diablo encapuchado, estás dispuesto a venderlo al imperio? Creo que, después de la actuación de hoy, el imperio no se detendría ante nada para reclutarlo. Esa oferta no fue sorprendente. Seth era el hombre que manejaba el campo de entrenamiento llamado país Odrea, su trabajo era seleccionar a los nuevos reclutas para que el imperio pudiera mantener un alto nivel en lo que respecta a sus soldados. Sin embargo, sucedió lo que no ha, de lo que obviamente informó a sus superiores. El imperio era consciente de su destreza en la batalla y también estaba casi seguro de que podía inscribir objetos, incluso si lo único que hacían era explotar. Una persona así había creado muchos problemas en los últimos dos años, tantos que el imperio finalmente decidió asesinarlo. Sin embargo, sobrevivió al intento de asesinato, lo que demuestra que el imperio había subestimado en gran medida su fuerza real. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0V3L-B1N. Seth sabía que sobrevivir al ataque sorpresa de un cultivador de rango 3 mientras se encontraba en la etapa líquida del segundo rango era una hazaña increíble, algo que sólo podía suceder una vez cada mil años. Si no podemos matarlo, simplemente lo compraremos. Ese pensamiento resumió el comportamiento del imperio. Era la nación más fuerte de todo el continente, todo su país se fundó sobre la guerra y sobre los esclavos que ésta produjo. Intentaría reprimir a cualquier enemigo antes de intentar hacer tratos con ellos, así de dominante podía ser un país con un dios. Sin embargo, Lisa sólo se rió entre dientes ante su oferta. ¿Nos despojaste de nuestro futuro, de nuestra libertad, y ahora quieres despojarnos de nuestra esperanza? ¿Qué podrías ofrecer de todos modos? Se podían escuchar rastros de ira en su tono, el odio que tenía hacia el imperio no podía expresarse con simples palabras. Podríamos establecer un tratado de paz. ¿Qué piensas de tres años sin batallas? Simplemente iríamos al valle y beberíamos vino o té durante ese periodo. El acuerdo con el imperio obligó a ambas naciones a una batalla justa, no las obligó específicamente a luchar. Es por eso que Seth podría ofrecer un descanso de la lucha mensual como parte de un trato. ¿Sabes, a veces me pregunto si deberíamos haber muerto ese día hace cientos de años en el pasado en lugar de convertirnos en tu muñeco de entrenamiento? ¿Qué vista tan espectacular habría sido nuestra última lucha? Lisa soñó, imaginó un mundo donde la nación Odrea había sido destruida durante mucho tiempo y no se veía obligada a ver a sus ciudadanos morir lentamente cada mes que pasaba. Suspiró antes de lanzar una mirada lastimera hacia Seth y abrir la boca para hablar. No puedo cambiar las decisiones de nuestros antepasados, pero seguramente puedo determinar qué tipo de personas seremos mientras sobrevivimos. Somos soldados orgullosos de la nación Odrea, nuestro destino está en manos de los forasteros aleatorios que ingresan a nuestras fronteras. Venderlos sería como si hubiéramos perdido la esperanza. Además, ¿qué te hace pensar que puedo controlarlo? Lisa concluyó su discurso y se levantó de su silla antes de señalar debajo de ella, hacia el final del valle. Ambos ejércitos aún tenían que regresar a sus respectivos lados cuando Noé corrió en dirección al imperio. Seth observó con los ojos muy abiertos cómo no ha daba un paso fuera de las fronteras de la nación Odrea. Los soldados restantes del imperio no podían creer la escena que se desarrollaba frente a ellos. El demonio encapuchado que había creado caos en los últimos dos años en las batallas mensuales estaba huyendo del valle. Eso no fue todo, estaba corriendo hacia el centro del continente. La formación en la frontera del país Odrea no lo detuvo, simplemente salió de ella como si no hubiera nada allí. Fue un placer conocerlos a todos. Noé gritó detrás de él mientras agitaba su mano a modo de despedida antes de reanudar su fuga. Seth observó la escena desde arriba de la montaña y rápidamente tomó una ficha de su anillo espacial. ¿Qué diablos estás haciendo? Persíguelo y captúralo. Sus fuertes órdenes resonaron en la cima de la montaña, Lisa y sus dos protectores no pudieron evitar sonreír ante esa vista. Pareces bastante ansioso, apuesto a que no lo viste venir. Lisa se burló de él, alimentando aún más su ansiedad. Las tropas negras se apresuran. Los otros soldados simplemente morirán si lo persiguen. Seth era muy consciente de la fuerza de Noah, esa última batalla había demostrado que no podía ser capturado usando simples tropas rojas, los cultivadores de rango 3 eran necesarios para ese trabajo. Los cultivadores negros estaban un poco estupefactos por el repentino giro de los acontecimientos de que no reaccionaron a las órdenes de Seth tan rápido, no todos al menos. Un cultivador negro, el anciano que había intentado asesinar a Noah, disparó en su dirección tan pronto como la voz de Seth resonó en su ficha. No estaba volando, corría por el suelo mientras usaba un hechizo para llevar su velocidad al límite. Los vientos soplaron detrás de él, lo impulsaron hacia la túnica azul que escapaba. No te dejaré ir esta vez. Esos eran sus pensamientos, la vergüenza aún persistía en su mente. Era un poderoso cultivador de rango 3, un ser en la cima de las filas humanas, la tarea de asesinar a una túnica azul fue un récord vergonzoso en su vida. Sin embargo, no sólo había fracasado en ello, sino que también había visto cómo no se burlaba de él mientras regresaba al campo de batalla. Tal falta de respeto lo había enojado muchísimo, lo que, junto con su vergüenza, dio origen a emociones de odio hacia Noah. Por eso estaba decidido a alcanzarlo. Si usara demasiada fuerza y lo matara, el imperio no podrá culparme, ¿verdad? Sus intenciones diferían de las órdenes de Seth, su reputación había sufrido demasiado como para simplemente capturar a Noah, estaba decidido a matarlo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, la figura de Noah fue envuelta en llamas negras que lo hicieron desaparecer en menos de un segundo. El campo de batalla estaba en silencio, Noah no estaba a la vista. Adelante. Ese es un hechizo de teletransportación, idiotas. No podría haber llegado tan lejos. Las órdenes de Seth volvieron a resonar, despertaron de su asombro a los soldados del imperio. Los soldados negros no dudaron en ese momento, salieron de la formación y comenzaron su búsqueda del diablo encapuchado. Nablvene. Un refugio para ratones de biblioteca y soñadores. ¿Era este tu plan? ¿Dejaste la formación abierta a propósito porque sabías que él iba a escapar? Seth giró para mirar a Lisa, su expresión irradiaba ira sin igual, sabía que algo así no podría haber sucedido sin la ayuda de Lisa. Simplemente estoy cumpliendo con mi parte del acuerdo, puedo abrir la formación cuando quiera. Lisa resopló y se giró para irse con sus dos protectores, dejando a un ansioso Seth solo en la cima de la montaña. Mierda. Maldijo en voz alta antes de apresurarse hacia el valle, iba a buscar a Noah. Unos segundos antes, justo después de que Noah realizara el hechizo warp. Llamas negras aparecieron detrás de una colina cerca del valle, revelando a un cultivador azul con una capucha negra. Todo salió según lo planeado. Una voz femenina sonó en ese lugar, se podía ver la figura de Nina acercándose al encapuchado con una cálida sonrisa. Si, piensan que fui a las profundidades del país, esta pretensión debería darme algo de tiempo. Noah se quitó la capucha y se desnudó, estaba haciendo todo lo más rápido que podía, sabía que no podría engañar al imperio por mucho tiempo. La verdad es que Noah no se desplazó hacia adelante sino hacia atrás. Regresó al país de Odrea. ¿Te ves cansado, estás seguro de que no quieres descansar primero? Nina preguntó con expresión preocupada. Noah estaba más pálido de lo habitual y todavía tenía rastros de sudor en la frente. Se podían ver grandes bolsas debajo de sus ojos y su respiración era un poco entrecortada, no parecía estar en las mejores condiciones para viajar. Enviaron una túnica negra para asesinarme, he agotado un poco más de aliento de lo previsto para protegerme. Pero no te preocupes, estoy acostumbrado a fugas largas. Noah explicó brevemente la situación mientras le sonreía a la mujer que expresaba su preocupación. En sólo unos segundos, se puso una túnica negra ajustada y se acercó a Nina, tomándola en sus brazos. Le dio un cálido beso, Noah pudo saborear el sabor salado de las lágrimas que habían comenzado a brotar de sus ojos. Noah hizo una sonrisa amarga mientras se separaba de ella y le secaba las lágrimas con el pulgar mientras acariciaba su rostro por última vez. «No dejes que tu cama se enfríe, ¿vale?» dijo Noah. «Lo mismo ocurre contigo, no alejes a ninguna buena mujer como trataste de hacer conmigo». Nina le dio el mismo consejo, se sonrieron durante unos segundos antes de que Noah suspirara y se volviera, susurrándole sus últimas palabras. «Adiós, Nina». Su susurro fue respondido con suaves palabras. «Adiós, Noé». Nina usó su nombre real mientras observaba la figura negra correr hacia la frontera occidental de la nación, un aura fría lo envolvía como si se hubiera encendido un interruptor, lo que devolvió a Noah su actitud anterior cuando estaba solo contra el mundo. Ella miró fijamente su figura desapareciendo en la distancia, su corto cabello negro ondeando al viento mientras alcanzaba la costa. La espectacular actuación de Noah tenía un único propósito, atraer toda la atención sobre él y aumentar su valor a los ojos del imperio. En cuanto a por qué había hecho eso, fue para infundir cierta urgencia en los soldados en el campo de batalla. Las personas ansiosas cometían errores y eso era lo que quería Noé. Tenía que crear la imagen del genio huyendo del campo de batalla, obligando a los demás soldados a perseguirlo de inmediato, el hechizo Warp jugó un papel importante en el asunto. Dado que su hechizo de teletransportación lo hizo desaparecer por completo, sin dejar rastros de su paso, pudo engañar a los soldados, haciéndoles creer que se había dirigido hacia las profundidades del continente. El plan de Noah funcionó, los cultivadores restantes del imperio rápidamente se movieron para perseguirlo, supuso que les tomaría unos días darse cuenta de que habían sido engañados. Una semana y todavía no hay rastro de tierra. Bueno, mi velocidad es bastante baja. Noah estaba volando sobre el mar, sus dos pares de alas negras combinadas con el uso ocasional del hechizo paso de sombra le permitieron viajar incluso sin un punto de apoyo. El único problema con su habilidad de volar era que su velocidad era mucho menor de lo que su cuerpo era capaz de hacer. Esa habilidad usaba una bestia mágica de rango 3 y un hechizo de rango 0 para funcionar, era obvio que no podía igualar el poder de un cuerpo de rango 4. Si tan solo pudiera hacer un arte marcial de tipo movimiento que pueda usarse en el aire, eso sería demasiado problemático, es mejor esperar a una criatura voladora de rango 4 del elemento oscuridad. El arte marcial de Noah necesitaba que pisoteara dos veces el suelo para funcionar, no podía emparejarlo con su vuelo. Sin embargo, una bestia mágica voladora de rango 4 resolvería el problema relacionado con sus débiles alas. Incluso podría superar el poder de mi cuerpo de esa manera. Las bestias mágicas tienen un cuerpo más fuerte después de todo, tener sus alas seguramente agregaría mi capacidad de volar a mi estilo de combate. Noah no quería renunciar a sus alas. La capacidad de volar generalmente estaba restringida a cultivadores en filas heroicas o a hechizos específicos, tenerla antes de ese umbral era una ventaja que Noah no estaba dispuesto a abandonar. Bueno, no creo que encuentre una criatura adecuada en el corto plazo, el entorno del mar no encaja con el elemento de oscuridad. Cuando Noah escapó, no siguió la costa. El imperio era simplemente demasiado poderoso y él estaba en lo profundo de su territorio, los pocos días que tenía sobre sus perseguidores no serían suficientes para llegar a la nación efrana de manera segura, necesitaba cambiar su ruta. Noah miró a lo lejos, solo el mar azul era visible en el horizonte. Detrás de él, la vista del continente había desaparecido hacía mucho tiempo, ya estaba bastante lejos. ¿Dónde diablos está este archipiélago de coral? Noah maldijo en su mente mientras seguía volando hacia adelante, necesitaba descansar y sus reservas de aliento nunca habían sido recargadas después de la última batalla en el valle, necesitaba encontrar un lugar donde recuperarse. En cuanto al archipiélago de coral, esa era la nueva dirección de Noah. Si no podía llegar directamente a la nación de Efrana, simplemente tomaría el largo camino a través del mar, el archipiélago era su primera parada en ese camino. Realmente no quería ir allí. El humor de Noah se agarrió ante la idea de ir a ese lugar. En general, había muchas zonas grises en el continente, lugares que no tenían gobernantes. La mayoría de ellas eran zonas peligrosas, solo superfuerzas como el imperio o la nación utra podían transformarlas en campos de investigación e incluso ellos solo elegían aquellas que se adaptaban a sus necesidades. Además de las zonas peligrosas, había lugares gobernados por más de una nación poderosa. El país de Efrana era uno de ellos, su posición geográfica lo situaba entre la influencia de dos grandes naciones, convirtiéndolo en una zona aparentemente sin ley donde podían desarrollarse tropas y tribus mercenarias. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0V3L-B1N. El archipiélago de Coral era el mismo, la única diferencia era que estaba bajo la influencia de las tres grandes naciones, razón por la cual Noah lo había excluido cuando obtuvo el mapa. Han pasado más de dos años, ¿todavía me buscan? La idea de regresar a un territorio ocupado por la realeza le preocupaba pero no encontraba una solución mejor. El archipiélago de Coral estaba alejado de los principales territorios de las tres grandes naciones, la información sobre el continente era más escasa. Parece una especie de colonia por la descripción del mapa, aunque no sé mucho. Debería ir a la parte controlada por la nación papral tan pronto como llegue a mi destino. La nueva ruta de escape de Noah era bastante articulada. Al principio había pensado que podría viajar en línea recta hacia la nación efrana, pero los acontecimientos en el país odrea habían despertado el interés del imperio, ya no era seguro viajar entre sus territorios. Entonces, Noah creó un camino alternativo. Volaría hacia el archipiélago de Coral, entraría en los territorios bajo la influencia de la nación papral y encontraría un camino hacia la parte norte del continente. Quería entrar en la nación papral. Luego, desde allí, se dirigiría al sur hacia la nación efrana donde continuaría desarrollándose. Las intenciones de Noah para escapar eran bastante simples. Quería tiempo para desarrollarse sin ser controlado por fuerzas poderosas y quería reunir recursos donde pudiera. Ser mercenario le habría ayudado en su búsqueda de técnicas y hechizos, pero se había dado cuenta de que muchos países podían producir beneficios inesperados, tal como había sucedido con el país odrea. Simplemente hablando, Noah estaba preocupado por la posibilidad de ser descubierto por la nación utra pero también estaba ansioso por ver con sus ojos cómo vivían y se entrenaban los cultivadores de los otros países, no podía esperar a ver qué posibilidades ofrecía el archipiélago. Todo el mar era considerado zona de peligro. La densidad del aliento en él era generalmente mayor debido a la menor concentración de seres vivos. El mar era simplemente demasiado vasto, aunque numéricamente tuviera más seres vivos que absorbieran el aliento, su ancho lo compensaba. Noah seguía volando, el interminable agua cristalina le impedía comprender hasta dónde había viajado, sólo su mente le servía para seguir su avance. Más de un mes y no hay tierra a la vista. Noah suspiró mientras tomaba una pastilla de su anillo espacial y se la comía, el constante vuelo estaba erosionando poco a poco sus reservas de energía, sólo sus pastillas y pociones le permitían continuar en su viaje. Tuvo que pasar otra semana antes de que no he vira una pequeña isla que se alzaba sola en la inmensidad del mar. Noah no perdió el tiempo, se lanzó directamente hacia su terreno arenoso y aterrizó violentamente, una pequeña nube hecha de arena amarilla se elevó en el aire debido al impacto. Noah ni siquiera esperó a que la nupe se dispersara, directamente colocó una en el terreno y cerró los ojos. Más de un mes de viaje sin dormir y justo después de que una agotadora batalla lo dejara sin energía, se duermió inmediatamente, la luz cegadora del sol no pudo vencer su cansancio. Despertó cuando llegó la noche, la sensación de tener su esfera mental recargada fue refrescante después de un largo período de viaje, pudo evaluar su condición con mayor claridad. Mi mente y mi cuerpo se han recuperado, dejaré mi entrenamiento por unos días sólo para estar seguro. Sin embargo, es necesario rellenar mi dancia. Noah tomó la bendición aliento de su anillo espacial y la colocó en el terreno antes de saltar sobre él y activar su técnica de cultivo. Sudrantian pareció regocijarse ante ese acto, absorbió con avidez el denso aliento del elemento oscuridad que el vórtice negro redirigía hacia él. Las pociones y píldoras no podían reemplazar el aliento absorbido mediante una técnica de cultivo, eran sólo una solución momentánea. Sin embargo, Noah había abusado de ellos durante más de un mes, sentía como si Sudrantian hubiera estado desnutrido a ese momento. Por fin puedo relajarme un poco. Pasaron los minutos, la sensación de tener sus reservas rellenadas poco a poco mejoró su estado de ánimo, Noah sintió que no le tomaría mucho volver a su mejor día. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enfeuro L Beta 1 N. Entonces, un temblor recorrió la isla, obligando a Noah a abrir los ojos para inspeccionar la situación. La arena se dispersó en el mar mientras el temblor continuaba y se pudo ver una forma enorme surgiendo del agua y apareciendo en la superficie. Era una cabeza de reptil, medía 7 metros de largo y 4 de grosor, giró para mirar directamente a la figura humana sobre lo que Noah se dio cuenta que era su caparazón. Tortuga marina de rango 4, esto es tan cliché. Noah maldijo en su mente al ver a la bestia mágica que estaba mirando hambrientamente el trozo de bendición aliento debajo de él. Las tortugas marinas a menudo vagaban sobre la superficie del mar, esperando que apareciera una presa que les alimentara. Noah siempre estuvo cubierto por sus capas de energía mental, su presencia estaba oculta a seres con un mar de conciencia más débil, por eso la tortuga no reaccionó a su llegada. Sin embargo, la bendición del aliento había aumentado la densidad del aliento justo sobre su caparazón, despertando a la bestia de su letargo. Sé bueno y no pasará nada. Noah advirtió a la tortuga, liberando su fría intención asesina en el área. Había sentido lo que era ser una bestia mágica, la herencia de Bloodline le hizo experimentar la mentalidad de esas poderosas criaturas. Su comportamiento estaba dictado por su hambre, ese sentimiento era tan fuerte que regía cada una de sus acciones. Sin embargo, había un instinto que podía frenar incluso su hambre. El instinto de supervivencia. Noah intentó transmitir su poder a la bestia a través de sus ondas mentales, esperaba que la tortuga renunciara al mineral debajo de él. Después de todo, la tortuga marina era su punto de apoyo, no quería luchar con ella. Sin embargo, la suerte de Noah no fue tan buena. La tortuga tenía saliva saliendo de sus fauces, parecía que ya llevaba bastante tiempo muerta de hambre y la vista del poder de Noah no pudo evitar que se abalanzara sobre él. ¡Maldita sea! Noah maldijo en su mente mientras recuperaba la bendición aliento en su anillo espacial y se alejaba de ese lugar, la cabeza de la bestia aterrizó allí sólo un instante después. La tortuga marina había atacado. Noah reapareció en el aire sobre la bestia y realizó un corte descendente con sus dos sables negros. Sus armas se fusionaron y trazaron una línea negra en el aire mientras se apuñalaban en el cuello de la tortuga. Un rugido enfurecido resonó en el área, el ataque de Noah había traspasado las defensas naturales de la criatura y le infligió una profunda herida en el cuello. Sin embargo, la bestia estaba viva y su cabeza volvió a dispararse hacia la figura humana que todavía estaba de pie sobre ella. Noah se deformó de nuevo, cortando nuevamente su punto ciego mientras reaparecía. Deformar, atacar, deformar, atacar, ese tipo de táctica de batalla era bastante agotadora, pero a Noah no le importaba, preferiría tratar de mantener el caparazón intacto que entrar en la forma demoníaca completa y consumir el primer punto de apoyo que encontró en más de un mes de viaje. Al final, la tortuga perdió demasiada sangre y murió, se pudieron ver más de doce heridas en su cuello sin vida. Eso fue fácil juzgó Noah mientras colocaba nuevamente la bendición aliento en la concha y reanudaba su cultivo, la sangre que había contaminado la arena restante no le molestaba en absoluto. Afortunadamente, todavía flota, ¿debo rellenar mi Dantian lo más rápido que pueda antes de que este lugar se llene demasiado? Su atención se centró en la sangre que se había dispersado en el mar, sabía que el cuerpo de la tortuga pronto sería notado por otras bestias. También podría recargar mis reservas de materiales ya que estoy en eso. La sangre dispersada en el mar durante la batalla con la tortuga marina atraería a otras bestias mágicas, Noah estaba seguro de ello. Es una lástima que el hechizo de drenaje de sangre sólo llegue al segundo rango, matar bestias de rango 4 es bastante fácil ahora. El hechizo de drenaje de sangre había ayudado a Noah a cortar la cantidad de tiempo necesaria para que su cuerpo alcanzara el tercer rango, y tenía en alta estima el mecanismo detrás de dicho hechizo. Transformar la sangre de un enemigo en alimento para mi propio cuerpo, eso suena precisamente como una bestia mágica. Es una lástima, no puedo usarlo porque mi nivel es demasiado alto y ni siquiera tengo un método de nutrición corporal para absorber la energía reunida de esa manera. El cuerpo Jin era un método de nutrición corporal de rango 4, había llevado a Noah a la cima del nivel inferior del cuarto rango pero ahora ya no podía usarse. Se formó el cuerpo Jin, Noah necesitaba un método de nutrición más fuerte si quería continuar entrenando su cuerpo. No es realmente un problema en este momento, estar en el cuarto rango me da suficiente espacio para que mis otros centros de poder crezcan, no aplica ninguna limitación todavía. Noah pensó en sus métodos de alimentación anteriores, sabía que obtener algo en el quinto rango no sería fácil, crear una técnica de la nada parecía más factible. Después de todo, ¿quién tenía métodos y técnicas en el quinto rango? Solo las mayores potencias de cada nación podrían esperar ver pergaminos tan raros. Además, los cultivadores en las filas heroicas comenzarían a separarse de la especie humana, se convertirían en entidades con sus individualidades. Ni siquiera sé si vale la pena entrenar en un método de rango 5, crear una técnica que se adapte a mí sería perfecto, pero... Pero Noah no tenía mucha experiencia en el entrenamiento del cuerpo. La forja de los siete infiernos no necesitaba que Noah se cultivara y el cuerpo Jin ya había reconstruido su cuerpo, Noah se quedó sin ideas sobre cómo mejorar. Lo pensaré cuando vuelvan las limitaciones, Migrantian todavía está en el segundo rango y tampoco tengo una técnica de cultivo de rango 3. Crear uno debería ser más fácil, ya tengo algunas ideas. Noah se había cultivado diligentemente a ese momento, automatizando ese procedimiento tanto como pudo, era normal que se sintiera con más experiencia en técnicas de cultivo. Aquí viene en punto apóstrofo. Su energía mental detectó algo que se acercaba desde la distancia, interrumpiendo sus pensamientos. Un paquete de peces globo tóxicos, básicamente no tienen ningún valor para mí. Noah se levantó de la bendición del aliento y desplegó sus alas para volar hacia las bestias mágicas entrantes. Los peces globo estaban sólo en el segundo o tercer rango, fueron los primeros en notar el cadáver de la tortuga marina e inmediatamente comenzaron a nadar hacia él. El cuerpo de una criatura de rango 4 contenía una cantidad inimaginable de aliento, era una comida irresistible para esas bestias débiles. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en Mfeuro LB1N. Sin embargo, no le sirvieron de nada a Noah. Simplemente se limitó a volar hacia la manada y lanzar unos cuantos cortes de viento humeantes. El humo negro devoró la zona del mar donde nadaban las bestias, venciendo a la manada en unos instantes. Las bestias de rango 3 son sólo hormigas cuando uso hechizos. Esa comprensión hizo que Noah suspirara mientras regresaba al caparazón para cultivar. Ahora era un mago de rango 3, el poder de sus hechizos era mortal incluso para las criaturas de rango 4, aquellos en las filas humanas simplemente no podían esperar sobrevivir. No quedaba ni una gota de sangre en la zona donde atacó, el humo negro había consumido incluso el agua donde nadaban los peces globo. Unos minutos más tarde, llegó una manada de gusanos marinos gigantes. Sus especímenes más fuertes estaban nuevamente en el tercer rango, por lo que Noah destruyó a todo el grupo sin dejar ningún rastro, no quería que el área se llenara demasiado después de todo. Por fin algo fuerte. Aproximadamente una hora más tarde, una manada de delfines cabeza afilada se acercó al cadáver de la tortuga marina. Esas bestias eran blancas y tenían una aleta vertical afilada que crecía desde la parte superior de su cabeza, era un material duro utilizado para forjar armas del elemento agua. Además, la manada tenía un delfín de rango 4 a la cabeza. Noah no perdió el tiempo, voló directamente en el aire y lanzó otra serie de cortes de viento humeantes. La manada fue destruida casi de inmediato, y sólo sobrevivió el líder. Noah estaba a punto de lanzarse hacia él en un salón descendente cuando la bestia se sumergió profundamente en el agua, escapando de su alcance. Supongo que no tenía tanta hambre. Noah sacudió la cabeza ante esa vista y regresó al caparazón. El humo liberado por sus cortes de viento había dañado a la criatura de rango 4, dispersando parte de su sangre en el mar, creando un cebo aún mayor para las bestias del mar. A este ritmo, podría recargar mi rantian sin reunir ningún material, tal vez esta área no esté tan poblada. El delfín de rango 4 había escapado porque se dio cuenta de la diferencia de poder entre él y Noah, su hambre no era tan apremiante por lo que decidió inteligentemente escapar. El mar es tal como lo describieron en la academia, enorme y lleno de amenazas. Noah concluyó en su mente. El curso de bestias mágicas en la academia le había enseñado las diferencias entre la tierra y el mar. El mar tenía más bestias mágicas pero también era increíblemente enorme, las criaturas más fuertes estaban en sus profundidades, absorbiendo silenciosamente el aliento en su sueño solitario. Me pregunto si hay algo al nivel de la serpiente albina justo debajo de mí, todavía tengo que descubrir los secretos detrás de la alta densidad de aliento en el acantilado de Tuilboria también. Noah soñó con el momento en que podría simplemente irrumpir en ese acantilado y matar a la serpiente gigante que casi lo había matado cuando todavía no tenía un Dantian. Me aseguraré de roncar sobre tu cadáver, maldita serpiente. Se vio obligado a interrumpir su fantasía ya que su energía mental sintió tres criaturas de rango cuatro nadando a gran velocidad hacia él. Tres tiburones martillo, todos en la cuartifila, sin manada. Noah juzgó la situación desde su posición sobre el caparazón. Uno de ellos parece más fuerte que los demás, esto podría ser problemático. Noah era un mago de rango tres pero sus técnicas y hechizos no eran tan efectivos en ese entorno. El hechizo temblor mental fue extremadamente útil contra los cultivadores, pero las bestias mágicas no tenían un mar de conciencia, el hechizo podía hacerlos tambalearse en el mejor de los casos. La forma demoníaca completa era efectiva, pero era demasiado poderosa para que él la usara con seguridad en el caparazón de la tortuga, seguramente dañaría su punto de apoyo mientras luchaba. Migrantian está medio lleno, no sé si vale la pena luchar esta vez. Noah recuperó la bendición del aliento y miró a los tiburones entrantes con expresión pensativa. ¿Está el líder en el nivel medio? N0V3LTR0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3L-B1N. El tiburón más fuerte medía dos metros más que las otras dos bestias, parecía mucho más fuerte que ellos. El cuarto rango también tenía niveles, Noah había luchado sólo contra bestias que estaban sólo en el inferior y no conocía la destreza real de batalla de los más fuertes. Me encantaría luchar contra esto si estuviéramos en el terreno, pero aquí no parece lo correcto. Después de todo, todavía estaba escapando, sólo pudo relajarse por completo después de llegar al archipiélago de coral. Me llevaré al más débil y luego reanudaré mi viaje. Noah rápidamente decidió y desplegó sus alas mientras tomaba el caparazón de doce metros de largo en su anillo espacial. Luego, se deformó. Los tres tiburones parecieron enfurecidos por la repentina desaparición de la tortuga marina y comenzaron a nadar en círculos para ver si podían encontrar algunos rastros restantes de su draber. Una figura negra apareció sobre ellos en ese momento, sus dos pares de alas junto con su forma diabólica crearon la imagen de un demonio descendiendo sobre la superficie del mar. Forma demoníaca. Segunda forma de lasura. Noah atacó con su ataque más poderoso a uno de los tiburones más débiles, cortando su tiburón martillo de un solo golpe. Sus manos movieron rápidamente, la cabeza de la bestia fue inmediatamente guardada en su anillo espacial y estaba a punto de volar cuando una sensación peligrosa golpeó su mente. Noah se alejó y giró la cabeza para mirar qué había causado esa sensación. Una espada hecha de agua cortó donde antes volaba y continuó cruzando el mar por unos metros, Noah sabía que el poder detrás de ese ataque habría roto las defensas de su hechizo. Su mirada se posó en el tiburón más grande, sus ojos irradiaban hidra mientras redirigía su atención a la figura negra que flotaba en la distancia. Esa bestia reaccionó más rápido de lo que pensaba, el cuarto rango es realmente enorme. Las bestias mágicas eran similares a los humanos, tenían diferentes niveles de poder según su especie y el nivel en el que se encontraban. El líder de los tiburones era más fuerte que sus seguidores pero Noah no imaginó que podría reaccionar tan pronto como atacara. La tortuga marina y la cabeza del tiburón deberían ser suficientes para hacer un comercio rápido en el archipiélago, simplemente debería continuar mi viaje. Fue con esos pensamientos que giró y voló hacia la dirección señalada en su mapa. Detrás de él, los dos tiburones notaron que Noah se iba y comenzaron a comerse el cadáver ahogado de su compañero. Pasó otro mes. Noah había volado todo el tiempo sin descansar. Esa vez, sin embargo, su situación no era tan mala. Había descansado sobre el caparazón de la tortuga marina y su vuelo agotó sólo una pequeña porción de su aliento, su tez estaba mucho mejor que antes. Huellas de vida. Su energía mental sintió alguna forma de vida en la distancia, ese fue el primer cambio en su viaje después de dejar el caparazón de la tortuga. Noah cambió cuidadosamente su dirección y voló hacia esas formas de vida. Poco a poco la forma de un barco se hizo visible a lo lejos, Noah pudo ver cómo sus velos y casco tenían inscripciones por todo el cuerpo. Humanos. Noah se acercó al barco, los marineros en él eran en su mayoría cultivadores en la primera fila y miraron con los ojos muy abiertos su figura descendiendo lentamente sobre la cubierta principal. ¿Hay un capitán? Preguntó Noah en voz alta, sus modales eran bastante autoritarios y decididos y su aura irradiaba parte de su frialdad. ¿Quién pregunta? Un hombre gordo con cabello negro y rizado salió de uno de los alojamientos debajo de la cubierta, estaba sin camisa y sostenía una copa dorada mientras caminaba por la cubierta. Noah realizó una simple reverencia antes de levantar la cabeza para decir algunas mentiras simples. Soy Tach, vengo del Imperio Chandal y estoy en un viaje para perfeccionar mis habilidades. Quería llegar al archipiélago de Coral con la ayuda de mi títere pero parece que he perdido el camino correcto. Me pregunto si podrías ayudarme. La actitud de Noah era sencilla y dominante, como la de un soldado del Imperio. Hacerse pasar por otra persona nunca había sido un problema para Noah, especialmente después de vivir tanto tiempo en el país Odrea. Mi barco regresará allí en dos semanas, pero primero tenemos que terminar nuestra ruta de pesca. Además, nadie se queda gratis en mi barco, podría darte una habitación si ayudas a mis marineros. El capitán se rió mientras decía esas palabras, no parecía tener mucho respeto por su estatus falso. ¿Aquí las cosas son diferentes? Quizás la sociedad aquí se haya desarrollado de maneras que yo desconozco. Noah tomó unos miles de créditos de su anillo espacial y se los entregó al capitán. ¿Son suficientes para tu problema? El capitán miró los cristales con los ojos muy abiertos, la copa en su mano casi cae al suelo debido a su asombro. Ese sí, seguro, mi señor. Ese repentino cambio de actitud fue inesperado, Noah no pudo evitar pensar que había juzgado mal la situación financiera de aquellos marineros. El capitán del barco inscrito tomó felizmente los créditos y dio la bienvenida a Noah a sus habitaciones. Su actitud cambió drásticamente después de que Noah le pagó, se volvió más hospitalario e hizo todo lo posible para satisfacer las necesidades de Noah. Una pequeña mesa estaba llena con la mejor comida y vino que el barco tenía para ofrecer, Noah se encontró cenando a solas con el capitán, sólo unos pocos sirvientes estaban en la habitación aparte de ellos dos. Por supuesto, Noah aprovechó esa oportunidad para recopilar tanta información como pudo sobre el archipiélago de Coral. El nombre del capitán era Cody, era un excultivador de la nación papral que estaba exiliado en el archipiélago por algún delito menor. Según sus palabras, la situación política en el archipiélago de Coral estaba bastante lejos de las expectativas de Noah. Cada nación poderosa había enviado a sus representantes a colonizar algunas de las islas que formaban el archipiélago hace mucho tiempo, pero todos tenían criterios diferentes para la selección de su enviado. La nación utra había enviado profesores de la academia escoltados por soldados reales para establecer una sucursal de la academia. Su trabajo consistía en reunir recursos que se enviarían de regreso al país principal con fines de investigación o cultivo. El entorno del archipiélago era completamente diferente al del continente, algunos materiales sólo se podían encontrar allí. El imperio Shandal no tenía una razón específica para colonizar las islas, simplemente lo hizo porque las otras dos grandes naciones lo estaban haciendo. Por eso envió soldados viejos y retirados, sus profesiones variaban desde la trata de esclavos hasta cualquier cosa que pudieran conseguir, lo que llevó a un control desorganizado sobre el territorio. La nación papral, en cambio, tenía un estricto código de conducta. Sus cultivadores enfatizaron el equilibrio y la diligencia, lo que llevó a una gran cantidad de delitos menores. En pocas palabras, la nación papral usó el archipiélago de Coral como una prisión sin rejas, simplemente enviaría allí a cultivadores problemáticos y los dejaría en paz. Sin embargo, esa era la situación de hace mucho tiempo. Había pasado el tiempo desde que el archipiélago fue colonizado y las diferentes facciones se fueron fusionando lentamente para formar una situación política más unidieme. No se podía evitar, cada ser humano tenía sus propias ambiciones, estar lejos de la masa terrestre les daba mucha libertad. Poco a poco, los ciudadanos del archipiélago empezaron a sentirse como un país independiente, lo que obligó a los gobernantes del continente a ejercer un control más estricto sobre sus enviados. Cada una de las tres grandes naciones envió algunos representantes de confianza para tomar el control de sus respectivas facciones, restaurando las barreras entre los países. Sin embargo, una vez creada una idea, era casi imposible destruirla. En las islas todavía resonaban rumores sobre la independencia, los rumores hablaban de una organización clandestina que interfería en secreto con los poderes enviados por el continente. ¿Cómo se llama esta organización? Noa se interesó mucho una vez que la conversación con Cody llegó a ese punto. Noa era un criminal en la nación utra, los reales tenían un perfil completo de su fuerza. Además, era buscado en el imperio, aunque no conocía sus rasgos faciales, aún conocía sus habilidades. Inicialmente pensé que me uniría a alguna organización menor controlada por la nación papral. Sin embargo, entre otro país grande y una sociedad clandestina, obviamente prefiero lo segundo. Noa se conocía a sí mismo, había una alta probabilidad de que él también se convirtiera en enemigo de la nación papral si se acercaba demasiado a ella. Sin embargo, una organización clandestina era perfecta para sus planes. Sus miembros deben esconderse constantemente de los poderes gobernantes, lo que significa que puedo ser tan reservado como quiera. Además, podría tener una manera de introducir gente de contrabando en el continente sin alertar a las grandes naciones. Noe no olvidó su propósito. Necesitaba llegar a un país donde pudiera reunir recursos y desarrollarse, la nación efrana era la mejor opción según la información que tenía. Sin embargo, no se engañaba tanto al pensar que podía simplemente volar hacia la nación papral y luego caminar hasta efrana, los acontecimientos en la nación odrea habían demostrado claramente que esa hazaña era imposible. Por eso había decidido unirse a alguna organización que pudiera llevarlo de regreso al continente mientras aún volaba sobre el mar. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en Mfeuro LB1N. Sin embargo, darse cuenta de que existía una sociedad secreta le había abierto un camino más adecuado. Mi señor, solo soy un simple marinero, ¿cómo podría saber los asuntos relacionados con esas poderosas fuerzas? Cody no respondió a su pregunta, bajó la mirada a la copa dorada llena de vino y comenzó a comer nuevamente. Eso es una mentira. Noe estaba seguro de ese hecho. Había vivido en un lugar que tenía organizaciones secretas, los ciudadanos allí simplemente las llamaban pandillas. Sabía que el nombre a esas bandas era bien conocido en la mente del ciudadano común, pero un nombre podía inculcar más miedo, creaba una amenaza real. Noa mostró cierto disgusto, tomó un sorbo de su taza en silencio, manteniendo su mirada en el hombre gordo frente a él. Poco a poco fue mostrando más de su aura, la habitación de Cody se volvió más fría a medida que pasaba el tiempo. Cody era un cultivador de rango 2 en la etapa gaseosa con un cuerpo de rango 4, no era débil para el nivel promedio de los cultivadores en las filas humanas. Sin embargo, frente al mar de conciencia de rango 3 de Noa, sólo pudo bajar la cabeza, su rostro comenzó a exudar frías gotas de sudor que caían sobre los platos debajo de él. Después de unos minutos, Cody no pudo soportar más el silencio y suspiró mientras dejaba los cubiertos. «Mi señor, tiene que prometerme que nunca dirá que le he revelado esta información». Cody parecía extremadamente serio mientras decía esas palabras, Noa no pudo evitar sorprenderse un poco por eso. Es sólo un nombre, ¿por qué está tan preocupado? Esos pensamientos no le impidieron asentir a Cody para que aceptara su condición. Cody bajó la cabeza y usó una mano para evitar que el sonido de sus palabras se dispersara en la habitación antes de finalmente susurrar un nombre. La organización se llama IBE.